Hola, ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes en este inicio de semana? Muy, muy felices de un fin de semana bastante polémico, bastante escandaloso, tiene mucho de qué hablar y por supuesto que aquí se los vamos a contar porque miren, hubo pero de verdad de todo, de todo, de todo hermanitas y por ahí por si fuera poco recibí un recadito del cual les voy a contar de qué se trata para que ustedes vean, ay qué mal andamos, pero bueno hermanitas, les doy la bienvenida a Productora 69 a Jorjito Carvajal y Papé Rayo, bienvenidas sean todas y todos hermanas, con salsa empezamos esta nueva semana y por supuesto acompañado de Felipe Cruz, el Fili, ¿Cómo está mi Fili? Hola mi George, qué gusto saludarte, saludar a toda la gente que nos acompaña, bienvenidos sean todos ustedes, iniciando una semana y con el mejor gusto del mundo porque obviamente saber que todos ustedes están con nosotros, eso mi George, no tiene precio dirían los de las tarjetas de crédito. Claro. Pero bienvenidos sean, muchísimas gracias y caramba, dios mío, mi George, creo que nunca habíamos tenido un fin de semana tan movido, tan, 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 en todos los sentidos, ¿Eh? Porque hubo absolutamente de todo y para todos los gustos, mi George, entonces, hoy si no nos podemos tardar, mi George, vámonos a lo que vamos, porque esto tiene que ir rapidito o si no, no nos va a dar tiempo, así es que sean por lo pronto, bienvenidos todos ustedes, tres canales, Jorjito Carvajal, Papé Rayo y Productora 69, estamos totalmente en vivo y con el agradecimiento de contar con el apoyo de todos ustedes, aquí arrancamos, bienvenidos. Exactamente, oigan, bueno, pues miren, al ratito les vamos a leer todos los mensajes que haya, pero ahorita nos tenemos que arrancar ya porque miren, entramos retrasados, estábamos todavía juntando algunas cosas que nos llegaron de último momento, pero de verdad no se pueden mover porque miren, todos echaron habladas contra todos, de verdad que ya la pandemia ahora sí nos volvió locos, pero bueno, vamos a empezar y quiero empezar por comentar, oigan hermanitas, que el fin de semana resulta que me eché parte de la cuarta temporada de la serie de Crown, que la estábamos, espere y espere, justamente por esta gran aparición de esta actriz que iba a personificar a Lady Di, a Diana de Gales, entonces resulta con que me eché algunos capítulos de la serie de la cuarta temporada, oigan, se los recomiendo muchísimo, 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 porque de verdad está espectacular, no saben, bueno, no te mueves de la pantalla porque la historia que empiezan a contar de Lady Di, de cuando conoció al príncipe Carlos, de cómo supuestamente se enamoraron, que en realidad la que se enamoró fue ella, no él, de todo lo que vivió antes del compromiso, en el momento del compromiso, cuando se la llevan a vivir a Palacio, oye, las humillaciones, las burlas, las cosas tan feas, la soledad que vivió Lady Di, oye, y todavía tú, esta mujer, la amante, ¿cómo se llama? Camila Parker, Camila Parker descarada, y en una, no, mira, si de por sí nunca la he tolerado a la señora, no, 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 ahorita menos, que ni me la mencione, no, no, una cosa horrible, horrible, y aparte, Filip, el gran momento, la gran boda, hermanitas, la boda espectacular de Lady Di, por supuesto, tenía que aparecer, y esta actriz, que ahora no recuerdo el nombre de Filip, oye, qué cosa más espectacular de esta mujer, que tiene, pero mira, estudiada, sí, absolutamente todos los movimientos de Lady Di, parece que estás viendo a Diana de Gales, Filip, espectacular, espectacular, guapísima la mujer, bueno, yo de por sí soy fan de Lady Di, y ahora veo a esta mujer, me encantó, me encantó, pero ¿sabes qué? No me gustó nada más. ¿Qué cosa? Que de la boda nomás nos dejaron cuando sale con el vestidazo, ya no vimos qué pasó en la boda, ya no vimos las habladas que se echaron, ya no vimos lo que le dijo al amante, ya no, ya no, de ahí se brincaron ya a otras cosas. Sí, sí, sí. Eso no se va. Oye, mi George, ¿y qué tal la diferencia de producción? Yo nada más hacía unos corajes porque decía, híjole, más o menos está como la de Joan Sebastián, ¿te acuerdas cómo la hicieron? Ay, no, 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 esas porquerías. De verdad que sí estuvo para llorar, y no, bueno, pero aparte se convirtió en el villano del fin de semana, este, el príncipe Carlos, ¿eh? De verdad que todo mundo terminó odiándolo, 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 de decir, no puede ser. Tenías en tus manos a una mujer perfecta, ¿no? En todos los sentidos, mi George, con gracia, con todo, porte, belleza, glamour, todo. Y mira, ¿por quién la fue a cambiar? Pues bueno, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña, dicen por ahí. No, y estaba bien, estaba bien que estuviera enamorado de la otra, pues muy su gusto, ¿no? Eso no es problema, pero había dos cosas, una, ella estaba casada, número uno. Número dos, este, pues si estás enamorado de la otra, ella se divorcia y él se casa con ella, como lo hicieron ya después. Claro. Pero, pero no te cuenteas a la pobre muchachita, porque aparte, este, todavía la reina, ¿no? Pues así debe de ser, ya llegará el amor, pero aquí primero, primero el reino y después ya lo que sigue. También es descarada la señora, que no la friegue. Pues lo que pasa es que yo tenía mejor relación, porque como son de la misma edad, yo creo que por eso se entendían bien, ¿no? La camina y la reina. Pues sí, y se ven igual tú, porque ni vieja se hace ninguna de las dos, ¿eh? Se ven re bien las dos. Creo que ahora Camila Parker se ve mejor ahora que antes. Sí, sí, fíjate que sí. Y el que se ve bien viejo es el príncipe Carlos. Bueno, que ya ni tan príncipe ni tan Carlos, pero. Blues Brothers 63, saludo, dice un no, Philip. Ay, nunca le he dicho no, Philip. Oye, oye, pero por ejemplo, en el, en el caso de Carlos. Oigan, está tronando el micrófono. ¿En serio? Yo no lo oigo, pero díganme, por favor, si les está tronando el micrófono. Ah, sí, aquí dice Ricardo Contreras. Este, pásame el de cable, por favor. El de cable. Si me hacen favor. Ahorita voy a cambiar mi micro. Yo también voy a cambiar el mío, por si acaso. Será el, no, no, no sé si sea el tuyo, Philip. Yo creo que es el mío. Este, pero bueno, ya estamos aquí. Mientras voy a a a saludar quien dicen que está tronando, no sé. Eh, a ver, pero ¿cuál tronará? A ver, Philip, apaga el tuyo. Ya, ya. Para ver cuál de los dos truena. A ver, a ver, ahí me escuchan, hermanitas, ahí está tronando el audio, por favor, avísenme. Dice que sí, que es el mío. A ver, entonces, tú saluda, Philip. Yo, yo. Ok. Vamos a cambiar. Por aquí tenemos a la doctora Carolina Siqueira. Dice, saluditos desde Costa Rica, hermanas. Saluditos, doctora. Te mandamos besos y gracias por estar aquí. Alfonso Ramos también. Dicen, hablen de flor rubio. Uy, mi llor, pues ahorita es lo que viene, ¿eh? Que sí, que sí, no, que hablemos de flor rubio, dice. Ahorita viene. Tommy Mata también, dice, The Crown, muy buena serie. Ya vi la tercera temporada, no, pues la cuarta también está muy buena. Dora, Elena Hurtado, también un saludito muy especial para todos los integrantes de productora sesenta y nueve. Que no me saludan, que seas de modo. Estamos saludando. Ahora tú, ¿cómo Jacobo? No te oímos, no te oímos, George. No te, no, no, no te escuchamos, pero con tus orejotas. Ahí me oye. Ahí, ahí ya estamos, ahí ya. Oigan, que le estoy diciendo que parezco la popis con mis colitas, así. Te pareces a la princesa Lía, ¿no? A la de, a la de, este, a la guerra de las galaxias. Ay, pues ni modo, hermanita, lo bueno que ya arreglamos el problemita, ¿verdad, Filip? Sí, cómo no. Ferreyes, saludito. Mira, todo mundo las está burlando de tus orejas. Fue de emergencia, hermanita, disculparan. Oigan, pues vamos a seguir con este rollo. Ay, Dios. Oye. Oye, dice, dice Erandi Rangel. Adelante, Jacobo, te escuchamos. Hola, Lupita. Oigan, hermanita, pues vamos a empezar y están diciendo que de Flor Rubio, efectivamente vamos a hablar de Flor Rubio en este momento, porque mira, Filip, de verdad que, que, que ya, 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 ya me cansó esa señora. Ya, ya estuvo. Yo no tengo problema en que hable bien o mal de uno. Si quiere hablar mal y si ella considera que somos poca cosa, está bien que lo diga, no hay problema. Pero hablar tanta tarugada junta, eso sí no lo, no lo, no lo entiendo. Mira, para, para empezar, el viernes hace su programa, no sé si es de radio, de no sé de qué jijo sea, porque yo como obviamente no la oigo ni la escucharé nunca, pero me hicieron llegar obviamente el, 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 la parte del video, ajá, la parte del video donde, donde estuvo ahí hablando junto con su equipo, que sabrá Dios quienes sean, no tengo ni idea, pero fíjate nada más, otra vez nos embarraron, otra vez echaron, pero aparte, ni siquiera tienen los pantalones de decir tal, así, 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 ¿no? Sino que los de YouTube, los de YouTube, no sé qué. Bueno. En pocas palabras, Clor Rubio dijo el viernes que los que estamos en YouTube hablando de espectáculos, somos gente alevosa, que no, no, que me expliquen dónde está la alevosía, no la entiendo, no, no, no sé si es la única palabra, este, rebumbante que, que se sabe, o no sé yo, pero dijo alevos, son alevosos, mentirosos, y pues están de moda de momento, eso se acaba, fíjate nomás lo que vino a decir en YouTube. A mí me parecía más bien que estaba cantando la de Lupita D'Alessio, ese hombre que tú ves ahí, alevoso, poco hombre, vanivoso. Mentiroso, ¿no? Ay, bueno. Oye, Filip, pero fíjate lo que, lo que es no, no ser listitos. A ver, YouTube no es una moda, es la nueva tecnología, es la nueva forma de hacer medios, y que tú, Flor Rubio, y tu gente, tu equipo, digan que, 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 que estamos de moda nada más. Pues qué pena que tú no entraste a la moda, Flor Rubio, porque fíjate, tú tienes años con tu canal de YouTube, que también lo tienes, y resulta que no pasas de los 50 mil suscriptores, y déjenlo ahí, hermanitas. Como quiera, pues ahí, ahí va avanzando, ¿no? Está todo el día en la televisión, y bueno, dan brincos porque están en televisión, no pasa de 50 mil suscriptores, pero eso no es todo. Fíjense, ahorita llevamos 11 minutos de, 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 de transmisión aquí en EnShock, y llevamos 11 mil 333 personas conectadas. Mira, Flor Rubio, ya iba terminando su en vivo, 187 personas, toda su familia, todos los de allá de satélite, conectadísimos, qué bueno, Flor, ese es tu gran problema, pero además, van ustedes a creer, fíjate, Filip, que una de sus, de sus compañeras de, de, de mesa, ¿qué crees que le dijo? Es que ese periodismo que hacen ahora en YouTube, eso, eso es lo que no deberían de hacer, dice, este, pero claro, Flor, tú vas, tú te adelantaste a tu, a tu época. ¿Cómo se adelantó? ¿Sabrá Dios? Pues dice la otra que se adelantó, Flor Rubio, a su época. Ay, ay, ya está en el 2058. A ver, tú, que quién sea quién seas la que está con Flor, no me interesa tu nombre, ni mucho menos, tú sabes quién, quién dijo esa tarugada. A ver, ¿qué es adelantarse a su época? ¿Adelantarse a su época es mandar a los reporteros de la oreja a la esquina de la información ahí en Televisa San Ángel? Eso no es adelantarse a la época, perdón. Eso es atrasarse, porque los debió haber mandado a trabajar fuera, no dentro de Televisa, dentro de Televisa, ¿qué? ¿No? Adelantarse a la época era mandar a hacer 200 orejazos en dos horas. ¿Te acuerdas de los orejazos mentados, Filip? De la jalada esa que inventaba en la oreja, que era agarrarlos sin fragante y según a los famosos, pues, ¿qué crees? Fíjate, ahí tenía trabajando a su mejor amiga, su mejor amiga, así la que daba la vida por ella. ¿Qué crees? Que para correrla, un día le dijo, en este momento te me vas y haces 200 orejazos, tienes dos horas, si en dos horas no me traes 200 orejazos, patitas, ¿pa' qué las quiero? ¿Qué crees que pasó? Su íntima, bueno, íntima, sí, la que la defendía de todos. ¿Qué crees que pasó? Se acabó yendo. La corrió, que se acabó yendo, la corrió, a llanto tendido salió la pobre mujer de Televisa San Ángel, porque no cumplió los 200 orejas. Ese es lo rubio, eso es, eso es adelantarte a tu época, ¿qué me digan una, una, una exclusiva que haya generado Flor Rubio en los años que lleva trabajando? Que me demuestre que es la gran periodista. Bueno, y si eso no, no es suficiente, ¿qué crees, Filipe? Fíjate nomás el gran error de la gran periodista. Esta mañana, en el programa este de, ¿qué, cómo se llama? La Alegría. Venga la Alegría, en el que está trabajando ella, que ella es la encargada de información, de espectáculos. Bueno, pues se puso a hablar sobre el lamentable suceso que pasó en Texas con este grupo, Nueva Generación, esta banda, que ya, ya se corrió la voz por todos lados, todos ya nos enteramos que lamentablemente estaban ofreciendo un show, tuvieron un descanso, es lo que se dice, y durante el descanso, este, alguien les ofreció droga y, y pues varios de los integrantes, pues dijeron, pues para no dormirnos, yo creo, sabrá Dios, y era común, sabrá Dios. Pero el caso es de que dicen que se dieron su pasón. Bueno, pues al poquito rato resulta con que ya encuentran estos muchachitos que parecía que estaban dormidos hasta con sus instrumentos, tres de ellos, parecía que les había ganado el sueño terriblemente. Y entonces llegan y para quererlos supuestamente despertar y resulta con que cual despertarlos, pues estaban ya muertos los tres este muchachos y luego otros ya estaban este sintiéndose súper mal, se los llevaron al hospital y todavía están en el hospital esperando a que den su, su, su declaración de que fue lo que pasó. Bueno, esa es la historia. ¿Qué crees que dijeron ahí con Flor Rubio, la, la gran periodista? Dijeron, la, la de la época, ajá, la adelantada a la época. Bueno, dijeron que este grupo de nueva generación que eran de Mazatlán y que entonces ya contaron la historia que se habían dado el pasón y que esto y que esto otro. Fíjate, Philip, sin saber que efectivamente en Mazatlán hay un grupo que se llama así y de hecho es el original, es el que empezó con este nombre de nueva generación con su logo y todo lo que implica tener una banda de eso. Y de ahí empezaron a salir los de Texas, en otros estados de México salieron otros que se llaman igualitos, pero la original, la original es la de Mazatlán. Sin embargo, los que se murieron, los que cometieron este terrible error de meterse droga, fueron los de Texas, es decir, la copia de nueva generación. Y Flor Rubio confirmó y aseguró que eran los de Mazatlán. Así que bueno, pues estamos enlazados con José Alonso Zuna, que es el encargado justamente de esta banda, para que nos platique y nos aclare este punto que le hace falta a Flor Rubio entender. ¿Cómo estás, José Alonso? Buenos días. José, hola, buenas tardes. Billy, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, mire, estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, José Alonso, cuéntanos un poquito sobre este tema que creo que es muy importante de aclarar. Ustedes son otra banda completamente distinta a la que se presentó en Texas, ¿es cierto? Totalmente, es muy cierto lo que acaba de decir usted. Banda Nueva Generación, nosotros pertenecemos a Mazatlán, Sinaloa. Estos muchachos, lamentablemente, pues, lo que les sucedió ahora es lamentable, pero ellos están en Texas, como usted lo dijo, es correcto, como usted lo está diciendo. Oye, José, la pregunta final. Perdón, comenta ahorita, Jorge, que ustedes fueron los que iniciaron con este concepto, y sin embargo, ya hay copias, ¿no? En algunas otras partes, ¿hay cómo manejaban el rollo de los derechos de autor o tenían permiso de ustedes para poder utilizar el nombre, la imagen y todo lo que ustedes habían creado? Pues, fíjate, este, como nosotros, pues, apenas vamos haciendo nuestro primer opinión, ¿verdad? Entonces, este, registramos el nombre, lo tenemos todo bien, y, pues, no veíamos la necesidad de decirle a ellos que lo dejaron usar por, para no vernos muy mala onda, pues, ¿sabes? Pues, al fin decíamos nosotros, pues, vamos empezando, hay que dejarlo ahí, que corra. Pero, en meses pasados, sí, sí tuvimos el acercamiento con ellos, justamente con ellos, porque había empresarios que nos llamaban y nos regañaban, nos llamaban la atención porque hacían las cosas mal por allá. Oye, le decía yo, pero nosotros no somos, nosotros no tenemos ni visa de trabajo todavía, le digo, nosotros somos de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, nos acercamos con ellos, les dijimos, nuestra abogada les mandó un oficio y les dijo, ¿sabes qué? Dejen de usar ese nombre porque está registrado el logo y el nombre de Banda Nueva Generación. Ellos dijeron que lo iban a dejar de usar, no hace ocho meses, no sé, estuvimos en acercamiento con ellos. Ya nosotros nos dejamos de eso, pues, ya no tomamos cuenta y ya pasó esto, lamentablemente, pues, aquí está la confusión, ¿no?, por lo del nombre. Oye, José, dices que ellos hacían cosas que no estaban bien y que por eso luego les reclamaban los empresarios. ¿Qué tipo de cosas estuvieron haciendo que no estaban bien durante este tiempo? Pues, una de las que me acuerdo que no llegaron a un evento, no llegaron a un evento estos muchachos y, pues, imagínense, creo que era una quinceañera, creo, un evento de una quinceañera, entonces estos muchachos como que no llegaron o no sé qué pasó, no sé si no harían contrato, la verdad no desconozco cómo se manejan ellos, y me hablaron a mí, me publicaron a mí en la página de Banda Nueva Generación y, oye, pero que mal quedan, que mal, y que parezca, y nosotros no sabemos ni qué, y ya fue cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de la banda esa, pues. Oye, oye, José, y el tema de la droga, se usa mucho dentro del género grupero, ¿ustedes acostumbran durante un show llegar a consumir algo, alcohol o droga? Pues mira, aquí en este ámbito sí se ve mucho eso, la verdad, pero aquí en mi agrupación, gracias a Dios, todos los muchachos son muy sanos, son muy sanos todos, la verdad. ¿Tienen prohibido ese tipo de cosas mientras trabajan? Sí, tienen prohibido, sí tienen prohibido, de hecho, yo como líder, este, no me gusta ni que se tomen una cerveza cuando estamos trabajando, porque así lo vemos como un trabajo tal, como se dice trabajo. Claro, y ahora después de este suceso tan lamentable que pasó, ¿qué piensan hacer? Porque ahora sí ya se vio envuelto en un gran escándalo su agrupación. Ajá, pues yo creo que ahora sí, este, pues decirle a la abogada que ya se ponga y le mande a los, a todas las agrupaciones, ¿verdad? Que dejen de usar el nombre y que se cambien de nombre, no sé, pero ya tomar carta en el asunto ahora sí. Oye, José, y por ejemplo, ahora que se da la noticia y medios, este, pues irresponsables confunden el, la agrupación tuya con la agrupación de Texas, ¿no te ocasionó problemas con tu familia, que se hayan preocupado, que te hayan llamado, que hayan dicho, oye, ¿cómo es posible que se hayan drogado, que hayan hecho este tipo de cosas o les dio risa y lo dejaron pasar? No, sí, muy preocupado, la verdad, pues nosotros trabajamos anoche, este, este, ya ves, pues me dormí yo como a las cinco de la mañana, despierto a las nueve y tengo un montón de mensajes de mi mamá, de este, de mis tíos, mis tías, que qué pasó, que qué estaba pasando, hoy, pues yo todo así dormido y ver todo ese puño de mensajes, dije, ¿qué pasó aquí? No, hoy, pues tuve que aclararle a todo el mundo, o sea, tengo desde la mañana mandando mensaje a medio mundo de que, pues, es una confusión totalmente. De hecho, yo te vi que hiciste un video justamente desde, desde ayer aclarando que, que, que ellos eran otra agrupación y, y, y sin embargo, el día de hoy, la señora Flor Rubio, en su espectacular programa, dicen que eran ustedes los, 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 los que provocaron este, este tipo de cosas y de la, de la gente que murió. ¿Qué te, qué opinión era eso? No, este, sí miré hoy ese, en la mañana cuando me desperté, ya miré ese, ese video, ayer no lo había visto el, el de, el de este programa, este, sí, ver ahí las imágenes de nuestro trabajo, los videos que, o sea, puso el muchacho este que lamentablemente falleció y atrás videos de nosotros, de, 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 de la agrupación. Se revolvió a las dos agrupaciones, ¿eh? Sí, las revolvió. Totalmente, y entonces, pues, no sé, no se vale, ¿no? Yo creo que pienso que deberían de investigar un poquito más, ¿no? O sea, aquí la confusión es el nombre, ¿no? Este, este, pero, ay Dios. Pero tú luego, luego saliste a aclarar y una gran periodista debe darse cuenta de eso, que tú, que tú hiciste un video aclarando ese punto desde ayer. Sí, yo desde ayer, como tú, como usted lo dice, desde ayer hice yo un, un envío ahí en la, en la página y dije, para aclarar, pues, esta situación que van de nueva generación a lo que les sucedió esto, pues, es de, radican en Texas. Y lo que estaban haciendo ahí, como en este video de Flor, este, puso nuestro trabajo, pues, y que nosotros, pues, no le, no, no, no hacemos nada sobre las drogas, o sea, nosotros, este, es al amor, a la fiesta, a la familia, o sea, ahí pueden checar nuestra música. Oye, oye, José, ¿y qué, qué mensaje le mandarías a este programa de Venga la Alegría, Flor Rubio, que es la encargada de información? ¿Qué, qué, qué esperas que hagan ahora para aclarar este punto? Pues, para empezar, yo pienso que deberían de, de investigar un poquito más, ¿verdad? Tal vez, pues, también ellos están confundidos, pienso yo, ¿no? Pues, es obvio por el nombre, pero sí investigar un poquito más para, pues, ya para dar la noticia, creo, ¿ah? Claro. Oye, José, pues, mira, ahora, ahora, digo, lamentablemente sucedió esto con estos chicos, pero, pero, finalmente, sin querer, porque es así sin querer, pues, a ustedes les viene a beneficiar en cuanto a popularidad, también los afecta en cuanto a que quedan quemados por muchas cosas, ¿no? Pero, 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 pero ahora, ahora, ¿cómo viene algún cambio en la agrupación de ustedes? ¿Van, van a actuar de otra manera? O, ¿qué es lo que piensan hacer? Porque deben de tomar, este, acciones a partir de ahora, ¿no? Sí, pues, de hecho, estamos en comunicación ahí en la oficina, este, pues, oye, este, estamos en comunicación con la oficina toda la mañana para ver qué hacemos, para ver qué vamos a proceder, yo creo que vamos a hacer alguna entrevista por ahí bien y para dar a conocer bien todo, pues, lo más que se pueda para que la gente se entere, para que no haya tanto, este, desinformación. Y entonces, perdón, Filipe, nada más dejamos claro que, que tienen ustedes los derechos de Banda Nueva Generación. Y también el logo, por lo que entendí, ¿no? Desde el logo, la música, el nombre, todo tienen ustedes derechos. Todo, es correcto, señor. Ok. Oye, José, y gracias. Y, por ejemplo, ahora, si te llegas a enterar que existe otra agrupación que está utilizando su logotipo, su imagen, su nombre, ¿cuál va a ser la reacción? ¿También los van a dejar que sigan trabajando? ¿O ahora sí van a poner manos en la obra, no? No, yo creo que ahora sí ya. Es que, de hecho, debería de ver, deberíamos de ver accionada en su momento cuando ya se le dijo a la abogada, nomás que, como le digo, como, pues, no, no, nos sentíamos nosotros como que no éramos nada, pues, vaya. Entonces, dijimos, para no habernos tan así, tan creídos, tan, tan, tan sangrones como se dice por ahí, pues, que trabajen los muchachos, están en el mismo gremio y por nosotros ahorita no somos nada, ay, pues, no, no pasa nada. Nada sirve que hasta agarran popularidad por aquellos lados, ¿verdad? Por ese, con ese fin lo vimos nosotros, pero, pues, desgraciadamente fue otra la situación. Entonces, pues, sí vamos a tener que tomar cartas sobre el asunto ya a todas las bandas que tienen el nombre de Nueva Generación, pues, hacerles saber que ya no lo pueden usar, la verdad. Ya lo dejen, claro. Oye, José, pues, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros, por aclarar este punto, y cualquier cosa que necesites, aquí estamos, échenle muchas ganas, les va a ir muy bien. No, pues, muchísimas gracias. Y qué bueno que no fue la banda de... De más atrás. Y ustedes no le entren a esas cosas, por favor. No. Ustedes toquen, 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 ambiente, ritmo, habladas, lo que sea, pero, pero esas cosas no, por favor. Gracias, José. Gracias, José. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. A ti, gracias. Hasta luego. Ahora. Oye, pues, fíjate, Filipe. ¿Qué tal que te hablas de usted? Ah, sí. ¿Por qué no? Porque me respeta. Como al don Alejandro. Oye, pero fíjate que ese es el gran error cuando uno ve su trabajo como chiquito, ¿no? Sí. Como que, pues, voy empezando y no pasa nada. Cuando en realidad, cada que empecemos un proyecto, debemos, debemos pensarlo en grandotote. Y si llega a ser grandotote como yo lo quiero, tengo que estar protegido de esto, de esto y de esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, hermanas, cuando hagan algún negocio, algún proyecto, pues, piénselo en grandote y protéjanlo en grandote. Miren, es lamentable, obviamente ya lo dijimos, lo que pasó con estos muchachos ahí en Texas, pero la verdad es que también debemos decir, fue un gran error de ellos, un gran error. Yo no sé si era algo que ellos acostumbraban a hacer, no sé si era adicción ya lo que tenían, no sé si se les hizo fácil de eso, de que ahí vamos a probar. No sabemos todavía cómo está el asunto, pero haya sido simplemente por probar, tache, tache, tache. En primera, porque estaban trabajando y en segunda, porque, pues, porque no se debe hacer eso. Digo, ya hay mucha información al respecto. No se debe hacer nada que tenga que ver con consumo de drogas y alcohol. Fíjate, George, que muchas veces sucede que sí lo hacen por voluntad propia y dicen, ay, pues, tantito nada más para aguantar o porque el ritmo ya lo tenemos así muy, muy cansado y todo el rollo. A veces, pero a veces pasa, George, que llega la gente y, ay, échate un traguito, no, pero los ven sudando, bajan del escenario y muchas veces ni siquiera se cuestionan qué es lo que están tomando, porque obviamente a veces las bebidas se las da su gente de confianza. No sabemos qué pasó en este caso, ni tampoco sé cómo se administra la droga que se tomaron, que se llama fentanilo M30 y dice que este tipo de droga. O fentanilo o M30, creo que le llaman de cualquiera de las dos formas. De las dos. Entonces, fíjate, lo que estaba yo viendo es que todavía es más potente que la misma heroína, que ya ves que la heroína se la inyectan, que llega a ser más fuerte todavía. Esto completamente sintética, dicen. Sí. Entonces, que luego, luego te daña el cerebro y te puede provocar daños en el cerebro o esto directamente la muerte, que fue lo que les provocó. Sabrá Dios si venía muy fuerte esa cosa o consumieron de más. No sabemos, o sea, finalmente no se han aclarado las cosas. Lo que me llama la atención, Filip, es que la agrupación mandó un comunicado de prensa inmediatamente diciendo que fueron víctimas de la delincuencia porque les dieron eso. Bueno, pues yo no sé si fueron víctimas de la delincuencia, o sea, si hubieran, los hubieran obligado a punta de pistola que te metes eso, pues eso es ser víctima de la delincuencia. Pero si te vendieron otra porquería que no era. Lo que tú esperabas, tal vez, ¿no? Pues entonces participaste de ese rollo, ¿no? Yo creo. Digo, qué lamentable, qué horrible, qué terrible. Ahora, imagínate también en el caso de la de la familia muy cercana de esos muchachos, ¿no? De aquí de la de la banda nueva generación de de este Sinaloa. Imagínate nada más. Alguno de ellos ha tenido un problema cardíaco, un problema de azúcar, un problema fuerte ya de una salud delicada. Y de pronto prendes la televisión y te dicen, pues, tres integrantes de la banda de Mazatlán, de Sinaloa, murieron, pues, puedes provocar también una situación, una situación complicada. No es nada más de salir y decir, ah, pues pasó esto. No, tienes obviamente que verificar bien las cosas, ¿no? No, y que lo diga una gran periodista, deja de eso. Una gran periodista. Que adelantaba su tiempo. Que adelantó a su época. Ay, hermanitas, nomás para que vean. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. La sueco mexicana dice, pienso que Gustavo Adolfo tiene los días contados en televisión y está atacando a los mejores de YouTube para hacerse publicidad en su nuevo canal. Pues no le está beneficiando, hermana, porque no pasa de 400 conectados y 300 lo están atacando, tú dirás. Híjole. Ahorita les voy a contar del recadito que me mandó para que ustedes vean hasta dónde llegamos. Miren, hay que tenerlos bien puestos, ya lo dije. Kilos abajo ya, hermana, te mandamos besitos. Muchísimas gracias, hermanitas. Dice, este, dice Fervilla, hermanitas, corran a ver el regreso a la pantalla de Sofía Loren, en Netflix. Qué gran estrella Sofía Loren, por supuesto. Uy, imagínate. Este, Chris de Gibbs, dice, la tábata ya salió, de sale el sol. Ay, pero la habían regresado, ¿no? Ya la habían regresado. Ahora yo siguiéndote con que ya la habían regresado. Sí, la regresaron. Adrián Trujillo, este, Uscanga, gracias, dice, ¿de qué me perdí? Acabo de llegar. Pues estábamos hablando, aclarando los puntos de la gran periodista Flor Rubio, que este, que a ella no se le va nada. Sofía Loren, Wittcraft, dice, mi belleza chismosa, perronísima. Ay, gracias. Oigan, ¿qué dime? Bueno, pero aparte, fíjate, ella como encargada del área de espectáculos, ¿no? Está bien, pero no trabaja sola, ¿o sí? O sea, ¿cuánta gente tiene que se supone que está a su cargo? Y si no se dio cuenta ella, pues se lo dice el editor o se lo dice quien quiera, sus reporteros o lo que sea. Oye, la está regando. No es así, es este grupo. Pero todo se fue. O sea, si la jefa dice, me voy a la barranca y se van todos, yo creo, ¿no? Filip, ese es el problema que tenemos. Muchas veces, con tal de no perder un trabajo, ahí estamos, dándole nada más el lado al jefe o a la jefa. Bueno, no estamos hablando de la mujer esta que le dijo, es que tú te adelantaste a tu época. ¿Cómo le vas a decir eso y cómo la otra no le va a aclarar? O sea, decirle, óyeme, no estés diciendo tampoco tarugada. Yo que me adelanté, yo estoy más atrasada que nada, ¿no? Pero no, o sea, con tal de que no les gritoneen. Porque aparte, mira, a Flor Rubio, si tú le llevas la contra, bueno, te pega una gritoniza que ¿para qué quieres? Entonces, Flor Rubio no es la, ay, qué lindo, ay, no sé. No es así, así es frente a la cámara. Fuera de la cámara, se la pasa gritándole a todo mundo, a todo mundo. No te dije que Adalio y a mí no nos pagó un paparazzi, nomás porque por sus calzones dijo, no, si ustedes no hicieron el trabajo. Entonces, ¿quién estuvo seis horas afuera de un antro esperando para hacer el paparazzi? Y ella, y no lo pagó porque no se linchó la gana. Ese es Flor Rubio, esa es la real. Así que no venga aquí con caladitas ni, ay, 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 ay. Ay, qué compañero, qué horror. Oigan, bueno, oigan, pues siguen los pleitos y las cosas ahora de otro lado. Fíjense nada más. Miren, resulta con que, ustedes recordarán que tuvimos aquí en En Show Conectada con nosotros a Katia Saavedra. Esta muchachita que, este, esta muchacha. Que canta bien, que canta bien bonito. Y la de La Llorona, ¿te acuerdas? Me encanta cómo canta La Llorona, sí, claro. Para este, para este mes, que es el mes de noviembre y el mes de los muertos, uy, mi llor, todo mundo, pues obviamente estamos buscando la, la mejor versión de La Llorona. Y de las mejores que yo he escuchado, indiscutiblemente la de Katia Saavedra. Tiene una voz angélica realmente. Exactamente, bueno, pues resulta con que esta muchachita, platicamos ya con ella, nos dijo que está preparando nuevas grabaciones, que ha estado trabajando mucho. Y de hecho nos contó que había hecho algunas cosas con su tío, con su primo, creo que es su primo, ¿no? Lupillo Rivera. Creo que es su tío, porque son primos hermanos los, el papá, ¿no? Creo. Ajá, eh, eh. Mira, el papá de esta muchachita es tío de Lupillo. Ah, entonces son primos, ellos son primos. Ah, son primos. Bueno, dijo que había grabado unas cosas con Lupillo en los estudios de Lupillo Rivera, hasta ahí nos quedamos bien. Incluso grabaron los videos de estos temas, que, que acuérdate que en uno de los videos hasta sale Lupillo de la, ¿no? De ella. Y aparte, este, sale promocionando el tequila de Key del Castillo. Hasta ahí todo bien. Dices, bah, pues qué buena onda, está bien. Y aparte, si la muchachita es muy talentosa, vale la pena. Ok, está bien. Pues resulta, Filip, que también el día de ayer, de repente, estaba viendo un video de la tía Pita, que es tía de Lupillo, justamente, y de Jenny Rivera. Mira, bueno, pues estaba viendo, porque ella salió hablando sobre, sobre este tema de Gustavo Adolfo Infante, no sé qué, y me estaba echando muchas porras y todo, le agradezco mucho a la tía Pita. Y estaba viendo, termina ese video y empieza un en vivo. Y ahí me quedé. Pues, ¿qué crees, Filip? Que la tía Pita no les empezó a echar las habladas a Lupillo. Una cosa tremenda, tremenda, porque resulta que, fíjate nada más, dice la tía Pita, en general, que le ofrecieron, cuando Lupillo estaba enojado con su familia, ¿te acuerdas que mucho tiempo no se hablaba con la mamá, ni con los hermanos, ni con los tíos, con nadie de los, este, Rivera? Se hablaba. Entonces, cuando estuvo enojado con ellos, le habla a Katia, porque se entera que Katia está, este, canta muy bonito, estaba participando en el grupo de Maluma, ahí en Televisa, en la Vox Kids. Entonces, le llama y le dice que la quiere grabar, la lleva. Pero aparte ni le pagó gastos ni nada, nada más le dijo, pues, vente para acá y en mi estudio grabamos, pero todo corre por tu cuenta. Entonces, la pobre muchachita que no tiene ni dinero junto con su familia, viajan allá, hacen lo que pueden, llegan, graban, 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 y ya le dice, bueno, después ya, este, seguimos con la promoción y, y yo te voy a presentar públicamente, y esto y lo otro y lo otro, todo el plan de trabajo. Pues qué buena onda, ¿no? Pues sí, buena onda, si se hubiera hecho. Pero el caso de que la pobre chamaca se regresa a su tierra, hermosillo, y resulta con que Lupillo se desaparece. Fíjate, hasta la esposa Mayeli Alonso la iba a meter que como modelo de lo que ella vende y de todas esas cosas que tiene en su empresa, que la iba a meter a la muchachita también para que vendiera muchachitas, pues, como de su edad, ¿no? Bueno, pues, se, 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 se divorciaron, Mayeli dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Adiós, no me interesa ya nada con los Saavedra, ni con los Rivera, ni con nadie, ella no hizo nada, y Lupillo, hasta el día de hoy no le ha entregado absolutamente nada, de material. O sea, del mal, de lo que grabaron. De lo que grabaron. De lo que grabó ella y se quedó, escondido. Ay, que no friegue. ¿Para qué lo quiere? Bueno, pues, nomás por fregar, porque no se lo quiere dar, pero aparte de todo, que resulta que ahora que estuvo en La Voz México, ahí en Azteca, Lupillo, fíjate, que estaba con Melinda cuando salieron de novios, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues, que le llamaron a esta muchachita, ¿para qué crees, Filip? Para qué. Para ofrecerle que fuera a participar a La Voz México. Dices, bueno, está bien, pues, ¿saben qué canta bonito? Pues, quieren que vaya a hacer la prueba, los mentados castos. El casting a ciegas, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué crees? Que contó la tía Pita y lo dijo tal cual. Que la propuesta fue, tú llegas al mentado casting, vas a aparecer ahí en el escenario, vas a cantar. Cantes bien, cantes mal, como cantes, se van a voltear los cuatro jueces. Y tú te vas a quedar con Lupillo porque es tu tío. Y entonces ya, eliges, ya pasas a hacer el grupo. Pero ahí nada más vas a quedar tantas semanas porque tú no puedes ganar. ¿Quién tiene que ganar esta otra persona? Y así se la fueron campechaneando, Filip. Y entonces llegó el momento en que la mamá, que es la manager de Katia Saavedra, dijo, vamos al carajo. No, 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 mi hija, no está para que la estén usando ni para que vaya. Si tiene talento, bueno, que participe hasta donde pueda. Si no tiene talento, que la saquen rápido, ¿no? Pero ahora resulta que porque ya estaba todo armado en la voz México de TV Azteca, Katia tenía que aparecer como tonta y que la sacaran en el momento que ellos decidieran, fíjate. Bueno, mi George, pero si en Azteca planearon el noviazgo de Belinda con, ya sabes, con quién, con Nodal y también con este Lupillo. Ya todo está armadísimo, mi George, todo está armadísimo. Eso está bien, Filip, que hagan, que hagan estrategias de amor, de enamoramiento, de pleitos entre ellos. Lo que quieras que hagan entre los conductores parte de marketing, parte de estrategia, está bien. Oye, pero jugar con el talento de las personas. Hay gente muy talentosa, Filip. Pero es que realmente no es un concurso de talentos, este George. O sea, se tiene esa idea, pero en realidad lo único que es, es una promoción tremenda para los que van a participar como coaches. Por eso es que mucha gente se pelea, ¿no? Yo quiero estar en esta temporada y ahora yo también y ahora yo también. ¿Por qué? Porque en realidad, mira, bien lo dijiste tú, lo dijo la tía Pita. Si tiene talento, bien. Y si no tiene talento, da igual. Yo sigo a un muchacho que estuvo participando en una, no me acuerdo ahora de su nombre, en una de las ediciones de La Voz México de Televisa. Y él contó toda su experiencia del casting, ¿no? Y decía, yo cuando estaba formado, empezaban los chavos a cantar, a vocalizar y todo para prepararse para cuando llegaran al casting. Y dice, yo me daba cuenta de las voces tan bonitas que había. Yo dije, no, ¿qué hago aquí? O sea, aquí no, no, no realmente yo no voy a quedar. Dice, y efectivamente no quedé. Pero yo estaba segurísimo que por lo menos uno de los chavos que estaba junto a mí era, no iba a quedar, era el ganador. O sea, no había voz en todos los que estábamos ahí mejor que la de él, ¿no? Dice, pues total, como él iba delante de mí, pues yo me daba cuenta porque íbamos así en secuencia. Pues resulta que entra el chavo y dice, cuando sale, sale con una cara de asombro, de enojo, de tristeza. Dice, y le pregunto entonces, dice, oye, ¿te quedaste? Y dice, no. Pero cuando dice no, o sea, se queda como, es que en realidad no sé qué están buscando. Porque si es por voz, o sea, no es que yo me sienta el gran cantante, pero creo que tengo con qué. Y dice, y atrás de ellos iba un chavo, pues que nomás ni cantaba ni nada. Ah, no, pues sale brincoteando porque él se había quedado. Dice, entonces realmente es una cosa en donde todo, todo, todo gana, que es el rating, el dinero, los patrocinios, los coaches. Pero las voces no, o sea, realmente no es un concurso de talentos, debería ser. Bueno, Anfili, por eso los pobres participantes o los ganadores terminan ganando y se llevan su dinerito. Y eso sí se los dan, pero en realidad no pasa nada con sus carreras. Y aparte quedan firmados y amarrados durante ciertos años que no pueden hacer otra cosa. Entonces el dinero que les den nada más les va a alcanzar para sobrevivir los años que están amarrados. Pero en realidad no hay éxito, no hay carrera. Ya ves a mí cómo me pasó cuando fui a hacer el casting de Big Brother. Ay, no, no, no. Sí, sí, y ahí todavía era muy complicado porque fueron filas de estar parado ahí en el sol. Ahorita ya lo hacen así también digital, ya es más fácil. Pero yo prefirieron meter al doc ese y a no sé quién tanto. Ay, no, qué horror. Ya te veo tú allá adentro, te hubieras dado con todos ahí. Con la negra, ¿cómo le llamaban? La negra. La salia. Ah, la salia. Imagínate, no, no, no. Ahora, ya te quedaste pasmado, Jorjito. O me quedé pasmado, yo ya ni sé tú. A ver, veamos por qué. Ya no sé si yo soy el que estoy pasmado o está Jorjito. Espérenme, espérenme. Bueno, por lo pronto, pues les quiero decir que... Y aquí vamos a ver, vamos a ver. Jorjito. No, los dos estamos pasmados. Sí. No, George. Creo que sí, los dos estamos pasmados. Bueno, por lo pronto vamos a mandar aquí saluditos para Eduardo Fernández. Dice, decía Bisoño que cuando Rafael Martínez era su jefe, esa, ¿qué dice? Esas encerronas que se daban en su oficina eran memorables. Pues, ándale, pues, ¿a poco sí? Dice también por aquí Gala Aries. Hola, tienes razón. Esa flor es quien es su voz. Muy hipócrita, Jorjito. Échale ganitas. Muchísimas gracias. También está con nosotros por aquí. Gigi, hermana. Dice Claudia Jimena. Witt. Marta Ramírez también. Dice, es Jorjito. Filip, tú no. Ah, qué bueno que seguimos aquí entonces. Vamos a mandarle saluditos a toda la gente que se conecta con nosotros. Y dice también por aquí Teresita Sánchez. Hola, hola. Lidia Molinos también. Es la hermosa Gigi que ya se quedó pasmada. Ándale. Ya ya regresé. Ah, ya ven, ya se los dije. Ahorita va a entrar. Ya regresé. Perdón, esto nos sacó terrible. Bueno, a mí me sacó horriblemente. Oye. Ay, Dios. Pero es que no viste cómo te quedaste. No, ¿cómo? No, te quedaste. Ay. Al ataque. Oigan. Bueno, pues, mejor nos vamos a seguir porque no vaya a ser que esto se nos corta y para qué quiero. Nos vamos a ir rapidito como hilo de media. Oigan. Échale. Queríamos hablar con, dice Saber Robles, mándame un con salsa, como perro guarumo. Dice que no es perro guarumo, que es Ana Gabriel. Dice un cita bata, un mi amor y un bragas en español. Ahora sí, tabata. Claudia Sánchez dice, hermanas, estuve en México trabajando, no alcanzé a poder llamarlas. Pronto regresaré. Saludos desde Miami. Su amiga Claudia, la documentalista. Clau, hermana. Ay, Claudia. ¿Quién anda por ahí? Ya se nos mostró, pero sabrá días quién. Claudita, te mandamos besitos. Para la próxima nos vemos. Oigan, queríamos enlazar a la tía Pita, pero tampoco se puede conectar. No sé qué esté pasando. ¿A poco? Creo que por todos lados nos está cayendo la malanga. A ver si se puede conectar en un ratito. Pero mientras, vamos a hablar ya directamente antes de que nos saque esto o no, porque está la cosa como rara, la veo rarita ahorita. Pero antes de que se nos complique, vamos a hablar de Gustavo Adolfo Infante, porque resulta que me mandó un recadito, un mensajito. Así que les voy a contar todo lo que pasó este fin de semana. Miren, resulta con que nos quedamos hasta el viernes, ¿no? Que ya que el señor seguía montado en su macho de que ni a Seriani ni a mí nos iba a pedir disculpas. Está bien, yo lo dije, no hay por mí, no hay ningún problema. A mí me da lo mismo. Innecesarias, ¿no? Pues sí, además no tienes nada que decir. Si no quieres pedir, no pides. Y si quieres pedir disculpas, las pides y ya, ¿no? Nadie te obliga a nada, se supone que así debería de ser. Pero bueno, el caso es de que el fin de semana, pues la verdad es que sus bonos siguieron cayendo, 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 todo por pasarse de listo. Bueno, pues llega el sábado, hermanitas, ¿no? Y el sábado estaba yo, ahora sí que estaba yo sentada en la arena de la, ah, porque les debo de decir que el sábado me fui a cortar el cabello a las uñas, miren, las gelis, miren. Las gelis, muy bonitas, ¿eh? Me fui a hacer todo, 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 miren la ceja, cómo la traigo. A ver, a ver, pon tus manos otra vez de cerquita tú. Creo que ya tienes pequitas de esas de. Ay, qué pecas, ciento veinticinco pecas tienen, mi amor. Oigan, pues quiero decirles que me fui a arreglar y todo el rollo, ¿a dónde creen? A Cancún. Ah, te fuiste, hija. En sencilla. Oye, ya como que últimamente ya no me estás invitando, ¿no? No, pues si tú quieres seguir con tu tumor ese que traes en la cabeza tan horrendo que parece que traes flores, pareces a Alejandra Balos cuando canta música mexicana así llena de flores. Ay, no, qué horror. Estás viendo que no he querido ir a la estética y no me quiero volver a cortar yo mi cabellito porque ya ves cómo queda. No, 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 tú déjalo así que te crezca, chueco, pero mira cómo te agachas y te pareces a Pache, Filip. Qué cosa más horrenda, no la friegues. Entonces, bueno, pues fui a Cancún porque me ofrecieron que fuera a arreglarme a la estética luxe, se llama así luxe, y entonces está bien padre, esta estética la pueden encontrar ahí, la gente que ande por Cancún, por Tulum, por Playa del Carmen, por toda esa área la pueden encontrar, está bien padre, te atienden súper bien, Carlos es un colombiano que corta el cabello, mira, súper mal, la hermana, hermana Carlos, te mando besitos. Para que ya hayas ido a Cancún por un cortecito, yo creo que sí. Argelia me hizo uñas, cejas, ¿verdad? Ah, no, bueno, y el tinte también. Entonces, bueno, les mando besitos, muchas gracias, me gustó mucho, me la pasé muy bien, entonces fui así en ejecutiva, rápido, me arreglaron, no sé qué, ahí vengo de regreso. Bueno, entonces yo, todo muy bien, Filip, sí, en sencilla, ¿no? Bueno, todo muy bien, muchas gracias, Luxe. Bueno, el caso es de que, Filip, vas a creer, llego a mi casa con un cansancio tremendo, ¿no? Estrenando tinta y lo que tú quieras, un cansancio tremendo, y me empiezan a marcar por teléfono y yo contesto, ¿no? Así varias llamadas tuve al mismo tiempo. Bueno, pues resulta que estoy hablando por teléfono, así normal, cuando me entra otra llamada, pero no la podía contestar porque estaba en algo importante. ¿De quién crees que era la otra llamada? Ay, sí, y empezó otra vez con su rollo de, vete a tal, por cualquiera. No, 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 era otra, la otra llamada decía Juan José Origel. Ah, chis. Entonces, digo, no se me hizo raro, ¿no? Juan José me marca cada que se le ocurre o cada que quiere, pues me marca y a él yo le contesto. Y si no puedo contestar, cada que no me quiere dar lo de la tanda, me marca, ¿no? Para contarme algo. Y entonces ya después yo le regreso la llamada y ya, bueno, vi que era él, dije ahorita le marco, yo seguí en la llamada, punto. Termino la llamada, ya era de nochecita. Y entonces, este, resulta que termino, le marco, como a los 20 minutos, le marco y me dice, ¿por qué no me quieres contestar? Le dije, no, es que no te quisiera contestar, es que estaba en otra llamada. Dice, ah, ok, no te preocupes, está bien, no sé qué, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar de ese tema. Bueno, y ya después me dice, bueno, te estoy marcando por lo siguiente. Le dije, a ver, dime, ¿qué pasó? Y me dice, resulta que me marcó Gustavo Adolfo Infante. Eso me lo dijo Juan José Origel, lo aclaro, para que luego no me piensen que yo estoy inventando nada. Me lo dijo Juan José Origel. Y le digo, ah, pues, está bien. Yo dije, pues, a mí qué, ¿no? Pues, ustedes hablan cuando quieren y como quieren y de lo que quieren. A mí qué. Y me dice, resulta que el día de ayer, o sea, el viernes, yo hablé del pleito que ustedes tuvieron en Compermiso. Y efectivamente, y agradezco mucho Unicable a Compermiso a Juan José Origel y a Jorge Ugalde que estuvieron hablando del tema. Ahí lo presentaron, hablaron, y la verdad es que lo único que dijo Juan José fue, este, yo no entiendo por qué entre colegas se tienen que pelear cuando deberíamos de llevarnos bien, deberíamos de echarnos la mano y apoyarnos y no estar en esos pleitos y menos tan feos, ¿no? Así, algo así dijo Juan José en general. Y entonces resulta, con que dice Juan José, me marcó Gustavo Adolfo Infante porque dice que vio el programa y que tengo razón. Le dije, ¿qué tiene razón en qué? Me dicen que no deberían estar peleando. Le dije, pero eso no lo dijiste tú, o sea, no porque lo dijiste tú, todo mundo abrió los ojos. Eso lo viene diciendo todo mundo. Pues, claro. Y se lo ha dicho todo mundo en sus redes sociales y se lo han escrito por todos lados y en todos los canales de YouTube y por todos lados donde se ha hablado del tema han dicho lo mismo. ¿Para qué es? ¿Para qué la pelea? ¿Para qué esto? Si existe un argumento, lo hablas y ya, ¿no? Dije, pero el señor no hace caso. Ahora resulta que te vino a hacer caso a ti, ¿no? Ahora como si fuera Talina Fernández, la dama del buen decir, no la friegues. O sea, no. Bueno, le dijo, le digo, bueno, y me dice, bueno, que quería que hablará contigo. Juan José hablaré contigo. Juan José que hablará conmigo. Le dije, pues, ¿de qué? Dime. Le dije, ya lo que sea, dímelo. Y entonces me dice, bueno, que él vio el programa que entiende que tengo razón, que no deberían estar peleados. Y lo que él quiere es que si yo puedo ser intermediario entre tú y él para que puedan hablar y arreglar el problema. Así como te quedaste tú, Filip, así me quedé yo. Fritzi me quedé, ¿no? Con la boca abierta. Entonces, todavía, todavía, como me quedé callado, me dice Juan José, ¿allí estás o no? Sí, aquí estoy. Y todavía me dice. Oye, antes no te dijo el origen. Ricardo, Ricardo. Ricardo, regresa, Ricardo. Y todavía me dice Juan José, dice, pues, ya, arréglense. Le dije, a ver, Juan José. Le dije, a ver, hay una cosa. Nada más, es muy sencillo. En primer lugar, no somos chamacas de secundaria, no somos quinceañeras, ¿no? Para andarnos con que, oye, dile que si me habla, dile que si. No. Así como tuvo los pantalones de marcarme, de pamentarme la madre, pues igual vuelves a marcar y ahora dices, ¿sabes qué? Ahora te marco por esto, esto y esto y quiero hablarlo tranquilamente o quiero hablar de tal manera o no quiero hablar de tal cosa. Lo que tengas que decir lo dices, ¿no? Dije, ¿por qué no me marcó? ¿Para qué te dice a ti? Esa parte no la entiendo. Es una, es una niñería, es una tontería. Le dije, ya los dos estamos bastante huevonucitos para que todavía venga decir eso. Así le dije. Y entonces me dice, este, bueno, pues él, que porque, este, dijo que mejor me preguntaba a mí para ver que te dijera, porque si te marcaba o no te marcaba. Le dije, mira, vamos a arreglar las cosas. Ah, todavía me dice Juan José, y le tengo que dar una respuesta. Ay, al otro. Ay, no dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Y le dije, ok, necesitas una respuesta, la respuesta es la siguiente. Simplemente, el señor, el problema lo tiene públicamente, porque el problema no es solamente conmigo. El problema ha sido con otras gentes públicas y el problema ha sido con su mismo público al que ha ofendido. Yo creo que el señor ya tiene que arreglar ese, ese tema, no por mí ni conmigo, con todo mundo al que ha ofendido. Entonces, si le tienes que dar una respuesta, yo te voy a decir, Juan José, dile por favor que si quiere hablar del tema para bien o para mal, que lo haga públicamente. No que no me hable a mí, que lo haga públicamente. Dependiendo lo que el señor diga públicamente, yo sabré qué responder, el público sabrá cómo responder y todos los demás ofendidos también lo harán. Pero a mí, que no me hable. Le dije, ¿sabes por qué? Porque yo me conozco y también sé cómo es el señor. Cualquier cosita que diga que a mí no me parezca, esto se va a poner peor que la llamada anterior, ¿no? O viceversa, cualquier cosa que yo le responda que a él no le guste, también se va a poner igual. Porque seamos honestos y seamos claros, no hay una disculpa real, no hay una disculpa que él esté considerando que es genuina, ¿sabes? Entonces, cuando lo haces porque te está afectando, porque ya no quieres que te echen más o por lo que tú quieras, pues finalmente no estás convencido de que la regaste y cualquier cosita va a hacerte estallar otra vez, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué hablo con él? En primera. Y en segunda, esas niñerías de, ay, dile, ay, por favor, a ver si me toma la llamada, a ver si habla conmigo. Ay, no, 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 no. Niñerías conmigo, no. No, no, no. Nada que ver. Bueno. Paso, ya me dijo Juan José, yo le doy tu recado. También se pasa el otro. Muy, muy correcto, ¿no? Juan José en ejecutivo, así, yo le doy tu recado. Perfecto. Bueno. Maydorlen, esto te dijo el otro de Tere en la secretaria. Ándale, como Tere en la secretaria. Y entonces ya, ahí quedó. Ya, bueno, pasó. Yo todavía dije, en una de esas hasta me marca el señor. Pues que me marque. Ok. Ya, este, yo sabré si contesto o no contesto. No marcó nada. Pasan los minutos. ¿Qué te digo? Una hora máximo que pasó, Filip. ¿Qué vas a creer? Que resulta que yo creo que le marcó a Juan José mientras iba en camino, porque iba hacia un teatro allá en Interlomas. Ah, sí. Entonces iba en camino, yo creo, cuando habló con él, pues ya le contestó el otro que no, que no, que lo hiciera público, lo que tuviera que decir. Llega al teatro y entonces resulta que va a ver el concierto de Manuel José, este, este muchacho colombiano que dice ser hijo de José José. Bueno, que por cierto es del que ha hablado muy mal, muy mal siempre. Pero muy mal, oye. O sea, de todo le ha dicho. Y sin embargo ahí fue de apretado al concierto de Manuel José y de gratis, de Oquis, ¿no? Pues aquí le dices que no. Bueno, pues llega al concierto, Filip. Y entonces llegaron varios medios y ahí se sentaron hasta adelante, los atendieron muy bien, la gente ya estaba lista. Oye, fueron los fans de Manuel José también. Entonces ahí estaban en el teatro que le fue muy bien, dicen. Y de repente el presentador dice, oigan, pido un aplauso para el periodista de las exclusivas, que no sé qué. Gustavo Adolfo. Oye, el teatro casi se cae, pero de rechiflas cimentadas, Filip, que le echaron al señor. Sáquenlo, sáquenlo. ¿Sabes cómo parecía? Como cuando Carmelita Salinas en Las Mejores Familias, ¿te acuerdas que decían? ¡Fuera! 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 ¡Fuera te acuerdas que decían! Y todavía se quedó, Filip. Todavía se quedó. Bueno, ya dices, bueno, pues hay que tener de veras la sangre fría para que te valga ya gorro que medio teatro te quieras sacar de ahí, ¿no? Y que no les hace, pues, agradable. Bueno, todavía se fue a tomar la foto con Manuel José. Pasa el fin de semana. Si ya, según él, estaba, pues quería pedir una disculpa o arreglar el problema o lo que sea, dije, pues seguramente si ya le dijo Juan José que tiene que ser públicamente, pues seguramente en su canal de YouTube lo va a hacer el lunes. ¿Sabes? Filip, qué bueno que no le dije a Juan José, sí, dile que me marque. Qué bueno que no lo hice. Terminó su programa de 400 gentes viéndolo. Nunca dijo ni nada, 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 ni a favor ni en contra, nada. Bueno, ni siquiera dijo que lo habían rechiflado con Manuel José. Ay, bueno, también. Ay, no, Filip, hay que tener los pantalones de decir, pues sí, fue me la pasé, rete bien, pero cuando llegué me fue de la fregada. Pues hay que decirlo, Filip, ¿para qué le hacemos saltar, Hugo? Ni eso dijo. Mucho menos pidió una disculpa, mucho menos habló bien de el tema. Nada, ni mal, nada, nada dijo. ¿Dónde está lo que le dijo a Juan José Origel de que había entendido, que le había regado y que tenía razón? ¿Dónde estuvo? Bueno, es que no está. Hipócritas. Ay, no. No, pues es que si estás viendo que se te está cayendo el rating, pues tienes que hacer algo para levantarlo. Pues no lo hizo. ¿Sabes qué pienso? Miren, yo lo conozco, les digo que trabajamos en la misma empresa y estábamos así oficina con oficina. O sea, oíamos todo y ellos oían todo en nosotros, ¿no? Que ya terminábamos después nosotros hablando así de, doctora, no sé qué. Así estábamos, ¿no? Para que no orejearan tanto. Yo lo conozco y él siempre le gustaba dominar a su gente, ¿no? Él era el jefe y el jefe lo que decía y como, haz de cuenta, lejos de jefe, esclavos, ¿no? Así los trataba. Yo creo que el señor, Gustavo Adolfo Infante, piensa que Juan José Origel nos trataba igual a nosotros. Total, otra cosa, otro rollo, otro nivel, ¿no? Nada que ver. Otro nivel, ¿por qué? Porque, es más, nunca nos trató como el jefe y el empleado, nunca. Siempre fuimos amigos y cuates y compañeros de trabajo, punto, ¿no? Pero además, ya pasaron 10 años o más de que yo no trabajo con él. Ha de haber dicho, si le digo a Juan José, Juan José lo va a poner en su lugar. Ay, no, 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 no. ¿Quién me va a poner en mi lugar a estas alturas? Ya tan cincuentona, ya vieja, ya mal hecha. ¿Quién me va a poner en mi lugar, Filip? No la friegue. Se ha de haber dicho. Yo creo que ese fue su pensar. No le funcionó. Y pues, ni modo. Y a mí, mira, que ni me marque ni nada. Lo que quiera decir, para bien o para mal, que lo diga públicamente. Y si no, es que mejor se quede callado ya el señor. Borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Pues es que, fíjate, ya desde ahí nos damos cuenta también que cuando fue la disculpa para Elisa, ya ves que ese más forzado no se pudo haber visto. O sea, de verdad. Claro, claro. No, no, no. Y si de verdad te hubieras querido disculparle marcas a ella, oye, ¿sabes qué? Si la regué. Y ya ella le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Pues dando público, así como lo dijiste, pues ahora coméntalo. Ya lo hubiera hecho, ya hablé con la señora, ya quedamos en buenos términos, ya no hay problema, ya me disculpe y punto. Pero eso de que sales así con la cara de, ay, pues nomás porque me están presionando. Y él está acostumbrado a tratar a las mujeres así. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, de una chica reportera que trabajó con él en aquel tiempo, de nombre Imelda, que no sé qué se hizo Imelda, fíjate, hace mucho que no sé de ella. Una niña bien linda, era gordita, pero muy linda y aparte muy trabajadora, pero iba empezando y aparte, fíjate, nunca hablamos del tema, yo por lo menos nunca hablé del tema, pero se veía que era, pues pobrecita, ¿no? Todos estábamos bien fregados en aquel tiempo, sí íbamos empezando, pero ella se veía todavía más. Y yo me acuerdo que muchas ocasiones, y no me dejarán mentir muchos, como Farfán, como Condorito, como Esmeralda, como mucha gente que estuvo ahí en ese tiempo, que vieras cómo le gritaba, por eso estás gorda, che, no sé qué, peneja, no sé qué, porque la otra pues se compraba que su sopecito o sus cosas que vendían afuera, ¿no? Pues me imagino que no tenía para más, pues sí, pero si no tenía para irse a sentar a un restaurante, y no llegaba y le gritoneaba bien feo, vete, vete ese cuerpo que, ay, bueno, pero hello, big brother, ay, no, qué horror. Pero bueno, hermanitas, dice Mariela Pérez, se dice humilde, pues sí debería de ser un poquito humilde, hermanitas, oigan, pues eso fue lo que pasó con el señor, somos 22,693 conectados, pues muchísimas gracias, hermanitas, por estar conectados, y ahorita mismo, miren, nos vamos a enlazar, por fin, ya se pudo conectar, la tía Pita, tía Pita Saavedra. Tía Pita, ¿cómo estás? Finalmente, hola muchachos, ¿cómo están? Besos, besos, batallé mucho, no sé qué pasaba. Te hacías del robar, tía Pita. No, este mentado teléfono. Espero que estén bien, qué gusto verlos. Muchas gracias. Para nosotros también, te ves muy guapa, tía Pita. Ay, ¿qué te tomas, Felipe? No, hombre, ya los cincuenta y pico ya pesan, ya pesan. Ay, yo estoy a dos días de ahí, así que ni te preocupes. Yo también el mes que entras ya, el día de la Virgen, otra vez descumplo. Ay, ¿eres del doce de diciembre, tía? Me llamo María Guadalupe. Ah, ya, pero es tu santo o no más, o tu cumpleaños también. Mi día, mi cumpleaños, mi día que hice la primera comunión, mi día que me gradué de no sé qué tantas cosas que me hizo mi madre allá en Hermosillo, sí. Ay, qué padre, mira. Este día festejo muchas cosas. Qué bueno, mi tía Pita. Oye, tía Pita, muy bien. Bien, gracias. Quiero agradecerte por el programa que hiciste, lo bien que hablaste de mí. Muchas gracias, tía. Tú siempre estás linda. Oh, el de homosexual frustrado. Ay, su título. Ay, no. Hermana, contrólate. No, 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 no. Y no era por mí, hermanas, no, no era por mí. No, para nada, ¿cómo crees? Tú no tienes nada de eso, nada que ver. No, es que ya ves, si viste el video, te diste cuenta por qué le puse homosexual frustrado y reprimido. Claro. Pero bueno, pues hay que sufran, pa' que sufra la canalla. Mientras nosotros gozamos. Claro. Oye, tía, pero después hiciste otro video ayer echándole sus habladas a Lupillo Rivera. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poquito. Es que, mira, mira, Jorge, desde que tú tuviste a Katy en el programa, ustedes la tuvieron ahí, la niña no iba a hablar todo lo que le hicieron. La niña es muy propia, es muy, muy tranquila. Espero que cambie, espero que no se quede así. Ah, porque así te... Que se defienda. Claro, claro. Ella va a agarrar, va a agarrar experiencia y va a agarrar la onda con los años, tiene que. Entonces, ay, pasaron muchas cosas. Entonces ya la mamá de ella me dijo, ok, Pita, ya, ya puedes hacerlo, ya no se comunicó conmigo, nunca me mandó las producciones. Haz lo que tengas que hacer porque yo no puedo, yo no soy como tú, yo siempre me quedo callada, por eso me hacen lo que me hacen. Es más tranquila la mamá de Katia Saavedra. Entonces dije, ya, ya me moría por hacerlo y decirle sus verdades porque no se vale, no se vale que jueguen así con una niña, no se vale todo lo que le hizo, no se vale, no se vale y mucha gente tiene una venda en los ojos y no saben exactamente cómo es él. Oh, él es el mejor, él es esto, el otro. No, desgraciadamente. Realmente, ¿cómo es Lupillo, tía? Él era muy, muy a todo dar. Él cambió, él cambió muchísimo. Él era muy, muy, muy a todo dar, pero siempre con su carácter fuerte, un poco prepotente, se le puede decir, pero era bien a todo dar. Ayudó algo a su abuela, ayudó algo, no como Jenny, pero sí ayudó mucho a su abuela en ciertas cosas, la tuvo en un video. Con los tíos, no, no era como era Jenny, pero ahora es completamente otro Lupillo. Es una persona muy, muy baja, un ladrón, eso puedo decirle, es la palabra, porque cuando tú te, cuando, es lo que no entiendo, cuando tú te quedas con algo que no es tuyo, eres un ladrón, estás robando algo. Claro, claro. Entonces. ¿Y crees que lo hace nada más por fregar a Katia y a su familia? ¿Cuál es el, cuál crees tú que lo conoces, cuál crees que sea el objetivo de no dar lo que tiene que entregar? Es que ella está muy bien con su familia, ella se contentó con su mamá, con sus hermanos, entonces ya a Katia la dejó por un lado. Ellos tienen una, creo, un estudio de grabación, una de las que era, no sé, el papá y los otros hermanos, la falsa pastora y el otro hermano. Y desde, tengo que decirlo así, no me gusta nombrarla. Y entonces ellos empezaron a grabarle a Lupillo y ya cambió completamente todo, completamente todo, pero nunca tuvo, como yo dije ahí los tanates, mucha gente no entendió eso, pero tanates son testículos en Hermosillo y en muchas partes, para avisar. Muchos no los tienen, tía. No, no. Y desgraciadamente, qué triste que digan, soy hombre, nada que ver, nada que ver. Muchos hombres les dicen a los homosexuales maricones, esa palabra es tan horrible, pero la verdad muchos gays tienen muchos más testículos que muchos hombres. Es la verdad. Entonces nunca tuvo, nunca tuvo la, ¿cómo le puedo llamar a eso? La educación para contestar esos textos o llamadas o comunicarse con la mamá, con Katia, decirle no te los voy a entregar, me quedo con ellos o así soy yo. Nada, nunca, nunca se comunicó. Entonces yo me cansé, yo me cansé, Jorge, Felipe, me cansé y dije, tengo que desenmascararte porque pues la gente no sabe. ¿Y no te da miedo así siendo tan, tan prepotente como dices? Oh, ya me amenazó de muerte. Ellos, ellos así son, ellos amenazan de muerte. Oh, sí, sí, ya lo hicieron, ya lo hizo Lupillo y ya te lo practiqué en el video pasado, Felipe, que yo lo confronté un día que me lo encontré en un casino, pero él nunca vino, él nunca vino a mi cara y decirme si es cierto, esto y esto, no. No, ellos pagan gente, ellos buscan gente, ellos no lo van a hacer exactamente ellos. Pero sí, ¿de qué ha recibido amenazas de muerte? Claro, claro. Pero sí, o sea, una cosa es que te amenace, ponle, ¿no? Y otra que lo haga. ¿Tú crees que sí es capaz, Lupillo, de hacer algo así, de actuar o de mandar a alguien a que actúe? Ah, desgraciadamente como yo los conozco son capaces de todo, pero lo que a mí me interesaría, me gustaría mucho que si ya no le va a devolver las producciones a mi cuñada o a Katia, a la niña, que de perdida tenga la educación o tenga esos testículos bien puestos y diga si me equivoqué, la regué. Si es cierto, no les contesté o sabes qué, tuve mucho trabajo, yo qué sé, yo qué sé, que trabajo no creo, pero bueno. Oye, tía Pita, y cuando se comunica con Katia y le dice, oye, tienes una voz muy bonita, tienes talento y te voy a grabar y vamos a hacer videos y todo, ¿nunca pensaron en hacer un contrato? ¿No lo hay, un contrato? No hay, es lo malo. Como era familia, es familia, primos, hermanos, nadie pensó, nadie pensó. Entonces no hubo contrato, no hubo papeles firmados, no hubo nada, hubo boca. De boca nada más fue todo. Entonces, desgraciadamente, pues, o sea, hay pruebas, hay pruebas. Mi cuñada tiene textos, tiene audios de que se comunicaron con ella, de que le dijeron todo eso. Pero, pero pues mi cuñada es, es como les digo, es muy tranquila. Ella no, no va a decirlo. Entonces. Oye, Mayeli, Mayeli también había ofrecido, ¿no? Sí. Tomar talento de esta niña. ¿Qué pasó con Mayeli? Ya también se hizo de la vista gorda. Se perdió, yo le mandé mensaje, yo pienso que ella ya no quiere saber nada de los Saavedra, ni de los, ellos, ni de los Rivera. Entonces, yo pienso. Tampoco, ella dijo. Y tampoco, tampoco te respondió a ti. Nunca, ni en Instagram, ni en sus en vivos de Facebook, nunca me respondió. Entonces, yo me cansé, le mandé tres mensajes. Muchas seguidoras que yo tengo también le dijeron, aquí anda la tía Pita, quiere hablar contigo. Nunca se comunicó conmigo, le mandé un mensaje a su hija en Instagram, a Lupita, tampoco se comunicó conmigo de esa manera, ni ella me contestó. Entonces, dije, no, yo me doy, no tengo por qué andarme arrastrando de cola. Entonces, no, pero no era para que apoyara a Katia, con Mayeli era otra cosa, era cuando pasó todo lo que pasó, que no se dejó y decirle yo, aquí estoy yo también para apoyarte en lo que tú necesites, era para eso. Lo de Katia ya, y eso ya pasó, eso no nos interesaba. Yo lo entendí, porque pues se divorciaron, muchos problemas, entonces Mayeli no tenía cabeza para, ay, voy a tener a Katia de modelo, o esto, no, yo lo entendí todo eso, y también mi cuñada, y también mi sobrinita. Y ahora, ¿qué es lo que piensan hacer? Ya, ya, tú ya abriste la boca, ya dijiste las cosas como son, ¿qué piensan hacer Katia, su mamá? Nada, nada, nada. Nada más, por lo menos. O sea, me da coraje, porque sí, como ustedes dicen, si hubiera un contrato de por medio, pues se demanda, aquí en Estados Unidos se demanda y es rapidito todo, pero así nada, o sea, él puede hacer y deshacer con esas producciones, lo que él quiera, salieron preciosísimas, fue Te perdí la fe, el color de tus ojos, otra más, que primero fue el video, no sé si lo vieron, La noche de tu mal, que salió hermosísima, La noche de mi mal. ¿Dónde sale el tequila de Kate del Castillo? Exacto. Que ahí debe haber habido alguna ganancia, ¿no? Me imagino también. Sabes que no sé, pero como ahí, ahí se dan cuenta que todavía no se hablaban con la familia porque no sacó el tequila de Jenny, sacó el de Kate del Castillo. Entonces, sí, como les digo, no se devolvieron, salieron preciosísimas esas producciones, esos covers, pero pues él, ya, ¿qué más puede hacer? Dice mi cuñada, ¿qué puedo hacer? No hay nada para yo demandarlo, no hay ningún contrato escrito, no hay nada notarizado, entonces. Oye, y también decías lo de La Voz México, que es puro chanchullo, tía. ¡Ay, claro que sí! ¡Claro que sí! Lo comprobé acá con Pepe Garza, tengo talento, mucho talento, lo que le hicieron a Katia, que también te lo platiqué, ¿verdad, Jorge? Sí. Entonces, ahora esto, bueno, yo ya lo sabía desde que estuvo Katia en la, en el año pasado que la buscaron, pero no podía hablarlo, no podía decirlo, mi cuñada no me dejaba, decía, no, espérate, a lo mejor Lupillo cambia, a lo mejor Lupillo me manda las, las, todo esto que él grabó y los covers, pero no pasó, entonces mi cuñada se cansó. Entonces mi cuñada dice, tú tienes ovarios, tú haz el video y tú di porque yo no voy a poder hacer. Y tú va, y tú ya lo dijiste y ya está ahí, lo dejas, y esperar a ver si no te vuelven a amenazar, si no vuelve a haber problemas. No, 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 a mí me vale, a mí me vale, o sea, algo me pasara, ya hay escrito papeles, mi esposa tiene muchas cosas, tenemos cosas escritas, tenemos un reporte en la policía. Ahí ya están protegidas. ¡Oh, claro! ¡Oh, sí! O sea, y no, no es por miedo, no es por miedo. Yo siempre se los he dicho a ellos. No, no hay protección. Exacto, exacto. Pero entonces, ¿entonces sí piensan dejarle todo lo que hizo a Lupillo, ya que se quede con él? Yo, si yo fuera la mamá de Katia, ¿qué no haría yo? ¿Qué no haría? Pero pues soy la tía. Ay, no, Felipe, no te imaginas, no te imaginas. O sea, yo voy y los busco y los confronto en su casa, yo sé dónde vive Lupe, yo sé dónde está la disquera, yo sé, yo sé todo. Pero no puedo, o sea, no soy la mamá, o sea, es mi sobrinita, pero no puedo hacer nada. Y a ti rápido, te sacan del juego, tía. Ajá. No tienes el poder necesario. Exacto. Ay, qué horror. Exacto. Eso es lo que pasó. Entonces, tuve que hacer ese video otra vez, muchas, una que otra, un comentario. Ay, que la ropa sucia se lava en casa. O sea, pues no me confrontan, no los miro. ¿Dónde se los voy a decir? Yo sí se los dije en sus caras, pero a ver, a ver qué día me los encuentro. Vivimos muy cerca, vivimos muy cerca, a ver cuándo nos encontramos. Oye, tía, pues echarle ganas y digo, ya el Kemón ya se los viste, ya está bien, qué claro. Y también el G.A.I. se lo di, porque hay muchos homosexuales frustrados, entonces también hay. Por cierto. Lo tuve que decir, lo pensé y lo dije. Lo pensé. No, es que no, no, hablando de él es en serio. Cuando andábamos con Jenny y todo eso, había muchos rumores, muchos rumores. Ah, sí, Jenny también se enteró de ese rumor. Claro, claro, de que hay casados con hijos, pero se escapan en las madrugadas por ahí con muchachitos vestidos de mujeres, o ellos mismos se dicen de mujeres. Con pelucas rubias, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Y qué decía Jenny? Ay, no me la imagino, así. Ay, se reía, se reía, dice, me gustaría traerlo en mi equipo. No maquillará, dijo Jenny, no maquillará la chica. No me peinará. No, pero, pero, ay no, ay no, qué cosas tiene este mundo. Ay, no, pero ustedes me divierto tanto, comió sin reírte, bárbaro. Ay, muchas gracias, tía. Gracias, tía. Oye, tía, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto y por divertirnos tanto. Gracias a ustedes. Y invita a la gente a que sigan a tu canal. Sí, sí, que sigan a mi sobrinita, Katia Saavedra, mi canal Pita Saavedra. Se van a divertir, hay muchos videos donde, son muy hocicona, yo hablo muchas cosas que mucha gente no habla. Entonces, se van a divertir, se van a divertir. Sí, saluditos a Katia, que siga, porque canta tan bonito esa chamaca. Claro que sí, de parte tuya, de tu parte no, pero de parte tuya sí. Muchas gracias, gracias, tía. Besantes al Roque, besos, cuídense muchachos. Gracias, cuídate. Gracias, tía. Besitos, bye. Saludos a tu esposa, adiós. Claro. Ahí está la tía Pita, eh, para que vean con qué pantalones habla, para que nos andamos con medias tintas, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente, Filip. Ahorita les cuento de Luis Miguel. A ver, dice por aquí Lilia Hernández, dice, mándame una, una con salsa, dice. ¡Con salsa, hermana! Gracias, también a Mercedes Pérez Gigi, dice, si lo haces, él va a decir que, que dice, ya ven, ah, que si lo haces, él va a decir, ya ven mi chicharrón, que sí, que ma, lo de la llamada. Dice también por aquí Marbella Nicolás. Dice, hay poquitos. Dice Laura Muñoz, ¿quién es el gay? No entendí. Ay, te lo tenemos que explicar, hermanita. Dale una revisadita. Este, María Macabra dice, le manda un corazón a la tía Pita. Muchas gracias, hermanita. Ahí síguela en su canal. Dice, dice, este, dice el Gucci que le diga a Gustavo que pida una disculpa pública en el Zócalo. ¡Ándale! Y que salga vestida de mujer gritando, hermana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horror! Hola. Dice Ferreyes, a Lupillo le gustan con antena. Ay, no. Dice Sandra Gómez que el pelón Lupillo está tan feo. Pues yo no lo veo tan feo. Se me hace feo de modos, ¿eh? Pero pues sí me lo, me lo andaba merendando. ¿Cómo, chicos? No. Dice, mía, Karenina Prada. Inviten a Katia Saavedra para hacerle promoción. Hagan una entrevista. Sí, hermanita, ya lo tuvimos aquí. La vamos a volver a buscar para que nos cante. Para un día de karaoke, Filip, que nos cante. ¡Ándale! Ándale, ándale. Ya ves que me he hecho las habladas que canto bien feo, dice. Pero ni modo. Zarpato y maurrito. Bueno, no mítico. Dice, todo mundo detesta a Gustavo. Pues sí, hermanita, a todo mundo. Franco Torrelú, dice, hermanas, nomás las veía. No las escuchaba por trabajo. Nomás veía manotear a la Gigi. Los veré de nuevo en la repetición para no perder el chisme. Franco Torrelú, hermana. Parecíamos mimos, nomás moviendo las manos. Dice, para cocinarles. Saludos aquí viendo los Filip y Gigi. Para cocinarles, saluditos. Que ayer te vi de madre ardiendo ahí contando cosas de monstruos, ¿verdad? Ay, no, ya está tan bien. No, pero qué tal que nadie le puso atención a todo el mundo. Ay, Fili, pásame su WhatsApp, hijos. Ah, querían con el para cocinarles. Sí, sí, sí. Como ya está en el gym, por eso ya todas quieren, ¿verdad? Hola, resulta. Yo nomás oí que se le apareció un bebé en las piernas. A ver. Ya parecía que estaba pariendo. Oye, ya está como el mister. Que se despartó y dijo, aborté. Ay, no. Qué fea la para cocinarles, ¿eh? Te digo que ya está como el este mister Big también. Y ahora todo el mundo, pásame su WhatsApp. Pásame el WhatsApp, están buenos. Para salir del apuro, sí sirven. Oigan, Violeta Tolentino Mercado, muchas gracias. Oigan, hermanita, ahorita seguimos saludando, pero les quiero contar algo rápidamente. Oye, Fili, fíjate nomás. Te mandan saludos. ¿Quién? El doctor Altamirano dice, saludos para la Jacoba Carvajal. Ay, saluditos, doctor. Oye, fíjate, Fili, que ya ves que Luis Miguel, cuando era jovencito, ¿no? En los ochentas, noventas, por ahí, que estaba muy guapetoncito y toda la cosa, resulta con que a donde iba agarraba novia tú. Y a todas las dejaba bien enamoradas, ¿no? Y te acuerdas que acabamos de contar que también hasta anduvo con Verónica Castro y toda la cosa. O sea, sí, ¿no? Estaba muy bonito, jovencito muy bonito. Y aparte, este, era muy coqueto y todo lo que tú quieras. Bueno, pues fue a Argentina, que en Argentina ha dejado muchos amores. Este, Luis Miguel, acuérdate de esta mujer, ¿cómo se llama? La que salió, este, haciendo Playboy y toda la cosa, ¿te acuerdas? Una bien sexosa, bien, bien sexy. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? No era, no, Sofía Vergara no era, no es argentina. No, bueno, que Sofía Vergara también, acuérdate. Sí, 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 sí. No, pero de Argentina. No, pero hubo varias, ¿no?, a las que les coqueteó por allá. Y en aquel momento, en los años ochentas o noventas, este, se corrió el rumor de que tenía una relación con una mujer de nombre Andrea del Boca, ¿no? Así se llama, Andrea del Boca. Ella es actriz, es conductora, es cantante, ahora es productora de televisión. Muy guapa, ¿eh?, muy guapa y hasta el día de hoy sigue muy guapa la señora. Pero en aquel tiempo, como lo entrevistó y demás y cantaron juntos en Argentina, hicieron varias cosas juntos y aparte ya muy guapa de la edad de Luis Miguel, el guapetón, todo mundo empezó a decir, como aquí con Lucero, que se andaban de romance, que sí, esto, que sí, y nunca se confirmó nada. O sea, todo quedó en un chisme, ¿no?, en un amorío que se creó supuestamente. Pues resulta que ahora, después de 20, 30 años de aquello, pues resulta que ya sale esta mujer Andrea del Boca, alguien le pregunta sobre aquel rumor y ya confirma de que efectivamente tuvo un romance de varios meses con Luis Miguel y que además se la pasó increíble y que, pues lo que la verdad es que todas las mujeres que han estado con Luis Miguel, ninguna se queja de él, ¿eh? Mientras están con él, George. Mientras están con él. Pues sí, pero ya después se quejan de que ya no las pela, o sea, o de que las ignora. Pero me refiero a que de que las trató mal o que les hizo. O de que no les da pensión. Bueno, eso sí, la pobre de Araceli, pues eso se queja, ¿no? Pero, pero me refiero, maltrato para las mujeres. Ah, no, no, no. No le conocemos a Luis Miguel. Eso ya es, en estos tiempos eso ya es ganancia, Filip. Bueno. Sí. Pues resulta que ya esta mujer que mucha, la gente que está conectada de Argentina saben de qué les hablo, Andrea del Boca, en México no la conocemos, pero sí hizo muchas telenovelas, dicen que dieron la vuelta alrededor del mundo. Entonces, bueno, ya confirmó esta mujer. Eso en Argentina. Pero resulta que en México también ya se confirmó otro romance. Fíjate nomás, pues cuántas, cuántas llevará Luis Miguel en todas. Bueno, es, es que Luis Miguel sus romances eran de una noche también, mi Jorge. Ah, ya como quiera yo quisiera, aunque sea hora y media. Y no la friegue, ya deja una noche. Un romance de dos horas. Ya un ratito, veinte minutitos que me den, no la friegues. Bueno, ¿con quién crees romance aquí en México? Le te voy a dar una pista. Ay, mi yo. No, espérate, ya a estas alturas, ya, mira, si me dices Carmelita Salinas, ya, o sea, ya escribí. No, Carmelita no fue, porque Carmelita no quiso. No, Bombo, ¿qué te pasa? Le dijo. Ay, Bombo. No, es una periodista mexicana. ¿Periodista? Periodista, ¿cómo te dejé? En un tacón. Pero, a ver, espero. Le conocemos actrices, cantantes, así, pero una periodista, ¿cuándo? A ver, déjame ver, dame otra pista. ¿Va adelantada su época? Está al aire ahorita. No, a la que va adelantada a la época no se adelantó tanto que se saltó a Luis Miguel. Pues entonces, a ver. Me tocó Pupo Sánchez en la otra vida. Ah, ya sé, ya sé, ya sé quién es. ¿Quién? Información que cura, ¿no? Ay, no, Lolita, no, Fili, no la fieges. Podría ser su abuelita de Luis Miguel, tú también. A ver, espérame, entonces, me falta otra, otra. Periodista mexicana, guapetona. Bueno, otra pista. Ah, ya sé quién. La dejaron por otra. Ya sé, ah, no, eso sí, no sé. Ajá, pero te iba a decir, Adela Micha. Y dimos aquí la exclusiva de que se lo habían dejado por otra. A ver, ya con eso. A ver. No, no es Adela Micha, entonces, espérame. No, Adela Micha, dice aquí Laura Valdés, no, que Adela Micha brinco. No. Dice Diana Cholota, este, Gloria Calzada. Se me hace que con Gloria Calzada también tú. Ay, bueno. Gloria, Gloria fue, fue la estrella de los ochentas. Disculpame, pero Gloria Calzada, al día de hoy es un mujerón, al día de hoy. Guapísima, madura. Sí, pero afínate, en los ochentas, cuando hacía videoéxitos, era una de mujeres. Sí, sí, sí. Gloria Calzada. María Vázquez dice, Sofía Villalobos. Sofía Villalobos también está re guapa. Está todavía. Yo me acuerdo de ella, fíjate. Sofía Villalobos es la que salía en hoy, que tiene una boca grande, pero una boca grande muy bonita. Ah, ya sé quién es, ya, 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 ya. Bueno, pues ya les voy a decir, porque nada más le ando haciendo al tarugo dándole vueltas. Ya mejor les digo. Oigan. Talina Fernández. No, ay, como Talina Fernández. La Talina Fernández fue la otra, la que tengo que hacer rato. No, que resulta que Paola Rojas, la ex de Zague, Filip, la que Zague le mandó un video. Ay, no. Que le mandó un video a otra mujer, ya sabes, toqueteándose sus partes esas grandes que tiene. Ya te acuerdas. No, mira, Rebequita de Alba, pues obviamente, pero Paola, no, fíjate que no se me hace así como pareja para él, en aquellos años, pues. No, no fue en aquellos años, fue en estos años, hace poco. Ah, tú estás. No creas que Miguel nomás le puso en aquellos años y le sigue pone y pone. Oye, espérate, es que imagínate, pon la comparación, Mirka de Llanos y pon a Paola, pues, ¿cómo? No, pone Araceli Arámbula y pone a Paola. Uy, no, bueno, sí, exacto. Pero ahí te va, que se la cuentearon rete feo. ¿Por qué? Ahí les va la historia. Resulta que estaba en casa de sus papás, Paola Rojas, ¿no? Así, que lo que sea de cada quien, mira, no es tanto de mi devoción, pero hay que reconocer que de cuerpo está bien la señora, ¿eh? Sí, 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 sí. Hace ejercicio, se cuida, no engorda, bien, bueno, en fin. El caso es de que está ahí en casa de los papás. De repente tocan la puerta, Filip, ya sabes, y de esos timbres que son como campanitas así cortas, ¿no? Ajá, tim, tim. Ajá. Y entonces va la persona que les ayuda ahí en la casa a abrir. Abre la persona la puerta. Oye, se desmaya tú. Se desmayó tal cual. Y entonces sale corriendo el papá de Paola. Ay, ¿qué te pasó, muchacha? No, Dios mío, el COVID, hijo, no, vaya a ser, Dios mío. Y entonces le empiezan a dar este aire y toda la cosa. Y entonces ya la muchacha medio reacciona y dice que ahí, que en la puerta, ¿no? Que algo está pasando en la puerta. Ay, Dios mío, dijeron, no, un ratero, un espíritu, cualquiera de los dos. Para que se haya desmayado, pues así. Se asoman a la puerta, porque dicen que es la puerta así de madera, y luego cae una reja. Bueno, entonces se asoman a la puerta y resulta que atrás de la reja estaba Luis Miguel paradito. Ay, no. Ay, pues espérate tú, que estaba Luis Miguel paradito. Y entonces el señor le dice, ¿Micky? No, pues sí, yo soy Micky, ¿no? Bueno, este, ¿qué quieres, Micky? Paola Roja, la busco. Ay, tú. Ay, le dijo, dijo el papá, pues a lo mejor le va a hacer una entrevista. Pásate, Micky, pásate. Y lo pasa, Filip. Y entonces todavía lo sienta en la sala y le dice, ay, Micky, ¿qué quieres tomarte? Un whisky, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué. Pues dijeron, pues es Luis Miguel. Pues claro, claro. Y que les pide de una bebida así de esas que son caricisísimas, ¿no? Digo, no, de esa no tenemos, nomás tenemos del tequila de Jenny Rivera y del Catey del Castillo. Del hija de cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, pues déme del... O tonaya. O tonayita. Dijo del de Cate, ya ves que también creo que tuvo sus romances con ella. Pues del de Catey. Y le sirvieron y todo. Ay, ¿quieres limoncito? ¿Quieres sangría? No, así puro limón y sale. Ok, bueno. Y ahí estaba Luis Miguel de pierna cruzada echándose su tequila. Ay, me sirve otro, por favor, porque está bien, bueno. Y ya le sirvieron otro. Y entonces no bajaba y no bajaba Paola Rojas tú. Pues nadie le avisó. Entonces el papá dice, ay, Micky, me vas a disculpar, pero voy muy rápido a avisarle a mi chamaca, porque no te puede hacer esperar. ¿Dónde van a hacer la entrevista? Y le dice, no, si no va a haber ninguna entrevista. Dice, este, no, vamos a ir a comer. Ay, hijo. Ah, bueno, pues ahorita vengo. Ya se sube el señor. Ya le toca a Paola. Paola, ¿a qué hora vas a bajar? ¿A qué voy a bajar? Dicen que la otra andaba todavía hasta de tu voz, Fili. Ah, greyuda. No sé, ya no sabía nada. ¿A qué voy a bajar? No, si yo apenas me voy a bañar y voy a esto y voy a hacer lo otro. Pero no sé qué. Allá abajo está Micky ya esperándote. ¿Cuál Micky? Pues Luis Miguel. ¿Cómo que Luis Miguel? Pues Luis Miguel, el que canta y que hasta el papá le cantó. Todo excepto a ti. Para que supiera cuál Luis Miguel. Y entonces le dijo ella, Luis Miguel. Ay, papá, pues pon sus videos. Que no entendía, ¿no? Ponte un disco y ya. Ay, pues canta, no sé qué. Déjame dormir otro rato. Que Luis Miguel está en la sala esperándote. Ya, punto. Pues como que dijo, yo creo que dicen que tú y yo estamos locos, voy a bajar. Y ahí va. Que combata tu voz. Así toda grecia. Dijo, ¿quién levantaba? Ahí baja. En chanclas. Dijo, pues a ver quién, de qué me habla. O de qué no entiendo yo. Va y bueno, baja. Llega a la sala, Fili. Y está Luis Miguel sentado en la sala de pierna cruzada. Fíjate nomás. Entonces, que esta, cuando entra, se queda así. Y de eso que ya no sabes si dar el otro paso o regresarte, ¿no? Pues de toda fachosa, imagínate. Pero pues ya la había visto él. Y hasta le había dicho, hello, ¿no? Bueno. Y entonces ya, ya. Ay, hola. Hola, Miki. Hola, este, Paula. ¿Cómo estás? No sé qué. Preciosa. Ya sabes cómo Luis Miguel, ¿no? Ya se paró. Y hermosa y, ay, discúlpame, es que mira, estoy ahorita en un tratamiento, en el spa y que no sé qué. Ah, no te preocupes, no sé qué. Y vengo a invitarte a comer, que, ay, dijo, Dios mío, ¿y a qué voy a...? Ay, ¿y cómo le digo? Que no, pues si todavía ni me baño. No, no, tómate tu tiempo. Yo estoy con tu papá, que no sé qué. Y aquí me quedo. Ahí va la otra, rápido. Prun, se peinó, se, se, rápido. Ni se bañó, pero se, se dio esa arregladita. Y abajo, espectacular, Miki, ¿nos vamos? Claro. Salen, Fili. Pues ella, obviamente, pues ya todos sabemos que Miki siempre anda con sus guardias, con sus tres, cuatro camionetas negras así enormes o blancas, ¿no? Pues la otra, pues, hasta le dijo al papá, si necesitan mi carro, ahí están las llaves. Sí, gracias, mija. Y se salen, van pa' la calle. Ay, Fili. No resulta que salen a la calle y ella no ve ni guaruras, ni camionetas, ni nada. Y entonces le dijo, ¿para dónde van? ¿Pidieron un Uber? No, pues dijo ella, pues yo creo vamos aquí a la vuelta, ¿no? Pues ahora Dios, que le dijo, ¿para dónde vamos a ir? Y le dijo, este, ¿dónde te gustaría comer? Yo te propongo tal y tal y tal restaurante. Ah, no, pues al que quieras, este, pero nos quedan lejos. ¿En qué nos vamos a ir? Y ella volteaba y volteaba a ver, ¿no? Dijo, a lo mejor son de esos guaruras que están haciéndose pasar por personas. El servicio secreto, Naya. Dijo ella, no, pues sí. Y entonces, ¿qué le dice? Ah, bueno, vamos a tal, ok. Y saca su teléfono así. Ah, pero aparte ni traía el iPhone 11. Uno fregadito. Traía todavía el BlackBerry. Y saca su Nokia. Y empieza a pedir el Uber. Y entonces le dice, Paula, ¿en qué nos vamos a ir tú? ¿A qué entrenos? Dime. No, ya pedí el Uber. Dos minutos, llega. Y entonces la otra le dijo, ¿es en serio? Pero que aparte la otra estaba pensando. No será una broma, no, no estarán grabándome por ahí. Ahorita salen los destrampados, dijo. Los payasos esos como locos. Ay, no. Y entonces se volvió a ver a los árboles, los cables, las azoteas. De hecho, creo ni ese día ni gente había nada. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dijo, y miré con esto, no miré. Camioneta, la que compró Sages, si quieres en esa nos vamos. No, 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 el Uber. Porque no me gusta manejar y luego hay que echarle gasolina. Mejor así nos vamos. Bueno, total, que se fueron en el Uber. Llegan al restaurante. Cuando se bajan, obviamente la gente del restaurante dice, señor Luis Miguel, por supuesto, que a ella ni la pelaron a la pobre playa atrás. Pásele, señor. Oye, quiere un lugar privado, quiere esto, necesita seguridad, no sé qué. No, cuídenle, señorita. Muy caballeroso él por delante. Bueno, se sientan y empiezan así. Y entonces ya pues empezaron a pedir y estaba Paola Rojas muy emocionada. Dijo, pues, pues, ¿quién sabe por qué? Yo creo que ahora es muy sencillo. Luis Miguel, no, ¿qué me importa a mí? Pues yo no estoy con él por dinero. Estaba así muy sentadita para pedir caracoles y para pedir no sé qué tanto, trufas y no sé qué tanto. Se le ocurrió. Bueno, y entonces le dice, Miki, ¿y tú qué piensas pedir? Y entonces le dice, no me llames Miki, somos amigos. Ay, perdón, Luis Miguel, no me llames Luis Miguel. Ay, dijo, pues, ¿cómo te llamo? Pues, oye, me llamo Pedro. Ay, no, ¿cómo que te llamas Pedro? Le dijo la otra. Sí, me llamo Pedro, Pedro Cruz y no sé qué. Y para servirle a usted y a, ya sabes. Ay, no, pues, ya, ya mira, la pobre mujer que me cae mal, pero ya me cae bien porque mira, viene inocente. Que todavía, ya hecha bolas, imagínate que una mujer que no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira. Si estás en otra dimensión, si fue un viaje astral, no sabes qué pasó en tu vida. Le dice, a ver, ya sabes qué estamos haciendo, cómo, qué, qué, de qué se trata, ya no entiendo nada. Que yo no soy Luis Miguel, le dice. ¿Cómo que no eres Luis Miguel? Le dijo, no, yo imito a Luis Miguel. Que trabajaba en la agencia. ¿Te acuerdas que platicamos hace mucho tiempo que hay una persona que tiene a los dobles de Luis Miguel, que luego hasta le hacen los conciertos, Filip? Sí. Pues fue uno de esos de los de la agencia que le gustaba a Paola Rojas y dijo, pues, oye, ya le digo que soy Luis Miguel un rato y ya. Pero como vio que la otra ya estaba bien emocionada, pues ya mejor le dijo la verdad. Que él no era Luis Miguel. Que no tenía ni en qué caerse el pobre. Que se andaba, tal vez hasta le dijo, no tienes trabajo aunque sea de camarógrafo. Con la pandemia, pues nos anda yendo re temal a todos. Y Filip, ay, tú riéndote, ¿de qué te ríes? Que Lelo. Fue una tragedia para la pobre Paola, que dijo, ya se veía saliendo así en la ola, diciendo, un nuevo romance con Luis Miguel. Y el papá dejó todo el tequila de aquí del castillo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué era el doble? Ay, no, qué horror pura sablada. ¿Dónde te enteraste de eso tú? Que sí pasó. Oigan, hermanas, si ni me empiezan a decir, ay, aunque sea una mentira lo que estás contando, que no es mentira, que fue real. Ay, no, luego me empiezan a decir, oigan, que esta mentira me dio risa. Ay, pues si no es mentira. Pues así le hicieron a la pobre, ¿verdad? Ay, no, no, no. Bueno, a mí ni la copia me llegó, tú. Qué horror. A ti ya te hubiera llegado el doble del doble. Triple, triple doble. Oigan, hermanita, ay, no, ya les voy a cambiar el tema a algo más trágico, porque ya. Ay, no, no, Filip, que tenemos, miren, les tenemos que presentar esto, hermanitas, que es un escándalo, escándalo, escándalo terrible, cambiando de tema. Fíjense nomás, ¿se acuerdan, Filip, que la semana pasada dijimos que Ninel Conde ya estaba demandando a Giovanni Medina Suez por violencia doméstica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y después el viernes justamente salieron las fotografías de ella donde supuestamente tiene los golpes, que en realidad se le ve un manchón aquí y otro en la, otros, este, las manchas. En el brazo, sí, en esto de aquí. Dice ella, la versión que ellos cuentan, es que lo de los brazos son quemadas con cigarro, ¿no? Que te puso el cigarro así y te quemó. Ay, qué cosa más fea. Y lo de la cara, pues, golpes, supuestamente. Por su parte, Giovanni Medina dijo que nada de eso es cierto. Que esas marcas que tenía, que eran por las cirugías que le habían hecho. Sí, sí, sí. Que en la salida de las cirugías, pues, esas marcas tenía, ¿no? Que te quedan como moretones. Que también puede ser, ¿no? O sea, finalmente tienen que comprobar, ella tiene que comprobar que fueron golpes, él tiene que comprobar que fueron, este, moretones de las cirugías. Se traen ese relajo. Bueno. Pero resulta que el día de mañana, Ninel Conde, ya ves que ya no sale de los juzgados, ya se la habían de dar de secretaria. Bueno, pues, Ninel Conde mañana otra vez va a los juzgados. Pero ahora va a presentar las pruebas, Fili. Y ya tenemos parte de las pruebas aquí que va a presentar mañana. Pero, hermanitas, fíjense nomás, entre esas pruebas, ya Ninel Conde, les adelanto, dice que Giovanni tiene una cositita. Ya ves que el otro día dijimos, ay, ha de estar re bueno, porque está bien grandote, que tiene cara de niño, va a estar bien dotadote, ¿no? Como Dios manda. No dijo Ninel que tiene una cositita que casi ni se le ve. Pero eso, ¿cómo lo vas a presentar como prueba de maltrato? Ah, porque lo que, mira, lo que te voy a enseñar, los mensajes de WhatsApp, Fili. Mira, dice, Ninel le pone, madura, ya no te tengo miedo, por eso ni novia puedes conseguir, entiéndelo, no estaré más nunca contigo, punto, le dijo Ninel. Y le contesta a él, estaré en tu mente toda tu vida porque te acabaré. Y le dice ella, te da pena, por eso sales a los medios a decir mentiras con pruebas falsas, así como ahora me entero que falsificas tu firma, no pagas impuestos, dices que tienes casa, pero en realidad rentas y ni placa tienes. Y le dice él, denúnciame, por favor. Dice, tanto ayudarte cuando no tenías ni qué comer por compasión contigo y ahora me pagas con maltrato y poniendo a mi hijo y a mis amigos en mi contra. Dios es justo un día, la verdad saldrá a la luz, le dice. ¿Por qué no me respondes ahora? Eres un psicópata enfermo, ya no quiero nada contigo y por eso quieres destruirme. Dice, te robas y pones en contra a mi hijo, utilizas tu odio para confundir a la gente y ponerla en contra con veneno. Y le contesta Giovanni, a ti solo te importa el trabajo y la fama, eres una loca pendeja, hija de tu pinche puta madre. Ay, Dios mío. Y después dice, te deseo lo mismo que me deseas, solo trabajo como cualquier persona para sacar a mis hijos y a mi familia adelante, Giovanni. O es que acaso es un pecado eso, ¿no? Le dice. Ese, ese de entrada es de los mensajes de Watts más tranquilitos, Philip, que hay. Los más decentitos, ¿no? Quiero decirles que estos mensajes de Watts vienen con todo y el número de teléfono de Giovanni Medina. El número, no el nombre, no que estuviera guardado como Giovanni. Le quitaron el nombre de Giovanni para que apareciera el número. Obviamente yo se lo quité para evitar, ¿no? Este, distribuir el número. Pero vienen los Watts con el número que era de Giovanni Medina en ese momento. Después dice, este, le dice él, te arrepentirás toda tu vida, te lo juro por Dios que jamás serás feliz, pinche codependiente, enferma. Y le dice ella, tal vez enferma por dejarme engañar por un psicópata como tú acostumbrado a maltratar a las mujeres, como tu padre alcohólico que le pegaba a tu madre. Eso es lo que le vas a enseñar a mi hijo, a vender dólares falsos, como me acabo de enterar. Dice, a que engaña la gente y a los medios aparentando ser un santo cuando en realidad eres un diablo. Y le dice él, no te metas conmigo, pinche perra, te vas a arrepentir y más te vale que borres esto y cierres la boca porque ya sabes lo que te espera. Ya lo sabes, le dice. Y le dice ella, ya no te tengo miedo, Giovanni, no te tengo miedo, se acabó tu teatro, ni siquiera reconoces que eres gay y hasta en eso me engañaste. Dice, le dice él, te lo juro por mi hijo que te vas a arrepentir de todo lo que dijiste, te lo juro. Y le dice ella, eres un enfermo, busca ayuda, solo quieres aprender a aparentar en los medios y decir que trabajas en el gobierno cuando en realidad haces trabajos sucios. Nadie sabe en qué trabajas, la gente te conoce gracias a mí, haz algo por tu vida, ojalá no sea una carrera política porque serías nefasto. Y le dice él, haré que te tragues cada palabra, pinche perra, otra vez. No, intentes. Eso es lo que ella está metiendo o va a meter como violencia, obviamente también es violencia este tipo de mensajes, si es que en realidad se los mandó Giovanni, que obviamente tendrán que verificarlo con los metadatos del WhatsApp. Del teléfono, claro. Entonces dice, todavía aquí sigue, mira, le dice Giovanni, eres una pinche gorda naca, te vas a arrepentir, te lo juro por Dios que te vas a arrepentir, Niniel. No descansaré hasta verte caer, yo sí tengo quien me defienda. Ándale, adelante, ¿qué vas a hacer? Borra esa mierda de videos, pinche estúpida hija de tu, otra vez, o los borras o iré a atacar en los medios, pinche, otra vez, la misma palabra, respóndeme, le pone porque pasaba el tiempo y no respondía a Niniel, te atacaré sin descansar, te lo juro por Dios que no sabes lo que haces Niniel, también tengo contacto con todos los medios si me creen más a mí, mi gente y la prensa te destruirá, así que prepárate perra, hasta tu reputación y carrera perderás, denúnciame si es que te atreves, y le contesta a Niniel, sí, por eso es solo, sí, por eso es solo, sabes, sales a los medios a insultarme y desacreditarme porque te da miedo que sepan la verdad, que sepan que eres un monstruo y un psicópata obsesionado por mí, déjame en paz, ¿hasta cuándo tengo que decirte que no quiero estar más contigo Giovanni? No quiero guerra, quiero paz, sigue con tu vida y ya déjame en paz con mi hijo y mi familia. y le dice él, mi hijo es mi única familia y siempre estará conmigo, solo bajo mi cadáver estará contigo, grábate eso en tu pinche mente, te culpará toda tu vida por no darle una familia porque eres egocéntrica, perra, así que olvídalo, olvídalo, y ella le dice, Dios te bendiga Giovanni y ya, pero hay otro tuit que no lo subimos, pero que dice lo siguiente, mira, le pone, y lo que faltaba, ¿no? Enterarme que eres gay de closet, le dice Minel, le dice, cobarde, seguro que eres pasivo, ay no, ya todas me ocuparon la frase tú, dice, seguro que eres pasivo porque no tienes nada entre tus piernas, poco hombre, ni novio, ni novia tienes, aléjate de mí. ¿Cómo te quedó? Ay, ya me dio miedo todo ese programa de tanto escándalo. No, de verdad que esto parece una telenovela, pero ya de terror, mi George, ya, 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 raya en, en de verdad hacerse daño a lo tremendo y por lo menos en los mensajes, pues ser bien estar del niño, creo que es lo que menos se trata o lo que menos habla. Ahí está el tema, que mira, yo, porque también dentro de lo que van a presentar, como estos guard, quiero decirles que hay como diez más o mínimo, ¿no? Muchos más. También hay unos videos, Filip, donde están discutiendo, este, y le discuten más Ninela Giovanni, de hecho, en los videos. Él, él como que ya ni la pela, ¿no? Así se ven los videos. Pero a lo que voy, lo que sí se ve es lo tóxica que fue la relación todo el tiempo, por parte de los dos, ¿eh? Porque no es que se vea de un lado más, más, este, bonita que del otro. Yo creo que los dos tenían una relación tóxica. Aquí el problema, lo que dices, al final, pues el niño, pues sabrá Dios cómo la esté pasando o cómo la podría estar pasando o cómo la pasó con ellos dos juntos, ¿no? Sabrá Dios. Pero, pero con esos mensajes, digo, están terribles, 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 una cosa horrible. Y luego, este, eso no lo mandaron porque ya ves que dijimos que casualmente Ninel, hasta que sale lo, lo de Eleazar y, y Estefanny, de la golpiza, ella decide decir que sufrió violencia. Entonces dicen que no es que Ninel se esperó a lo de Eleazar, que en realidad es porque estaba juntando las pruebas, las pruebas de todo para poderlas presentar y apenas que ya las tiene es que lo está presentando y pues coincidió con lo de Eleazar, ¿no? Esa es la supuesta versión. Y que también haya amenazas para otra gente que está alrededor de Ninel. Eso es lo que dicen varios y van a ir a declarar en contra de Giovanni Medina. Digo, yo no me pongo ni de un lado ni del otro porque al final, pues cada uno lo que diga lo tiene que demostrar. O sea, primero tienen que demostrar que esos watts son reales, que los videos que presenten pues obviamente tengan también el tiempo, ¿no? Y tengan el valor que necesitan. Y obviamente que los golpes que supuestamente tiene Ninel pues hayan sido por golpizas que le haya dado y no por las marcas de las cirugías. Entonces, por la cosa ya se está poniendo como muy fea en ellos, muy, muy fea y quién sabe en qué va a terminar. Es bien complicado, George, porque mira, uno, obviamente estando afuera puedes opinar y puedes decir mil cosas. Estando dentro se vive diferente la relación, pero uno, viéndolo como espectador, dices, caramba, y si te maltrataba, y si te pegaba, y si te insultaba, y si esto, y si el otro, ¿por qué te quedaste ahí tanto tiempo? Y una vez que saliste, que lograste salir, ¿por qué no fue inmediato que demandaste y sobre la marcha fuiste sacando las pruebas? Finalmente, lo de las fotos de los golpes mentados ya las tenía, ¿no? Claro, lo de los WhatsApp pues lo empezó a tener desde un principio. Yo no sé qué otras pruebas tenga que dicen que las estaban juntando. Habrá que ver. Puede que sean testigos y todo, pero yo creo que ese tipo de cosas desde el inicio, las denuncias, y más en este caso que está de por medio su hijo, ¿no? O sea, su hijito que aparte está chiquito. Entonces, por rescatar a su hijo, mira, lo que sea, ya ni siquiera te importa parar en la cárcel, ya lo que quieres, y más si sabes el tipo de persona que es de acuerdo a los mensajes que están aquí, qué es lo que buscas y qué es lo que hace George. O sea, ya te avientas y vas con todo, lo sacas de esa casa. Exacto, pues desde un principio, rápido. Claro, o sea, ya después que pase lo que pase, es complicado y desafortunadamente dicen en él que lo que quiere Giovanni es desacreditarla, eso es lo que dicen, ¿no? Y ponerla en mal delante de la gente y delante de la prensa y delante de todo mundo. Pero en realidad ha sido también Inel quien, por todas las actitudes que ha tenido, o sea, el hecho de decir, ay, pues yo tengo novio, me caso y todo el rollo, ya voy viendo sobre la marcha lo de mi hijo. O sea, para muchas, sobre todo, para muchas madres de familia, ¿qué es lo que empiezan a pensar? O sea, ¿cómo se le ocurre casarse ahorita cuando tiene el problema de su hijo? Primero que atiéndalo de su hijo, ya lo que haga vida. Pues ahí ves la inmadurez que tiene la señora también. Claro, o sea, tampoco la puedes defender del todo, ¿por qué? Porque tiene mucha inmadurez y ya lo demostró con lamentada boda y todavía va a tener la otra boda. O sea, señora, atienda el caso del hijo, atienda el caso de esta violencia que sufrió, llegue a las últimas consecuencias, después que siga la vida, ¿no? Claro. Pero ahorita primero, lo primero no, ella se va por el lado del show y todo ese tipo de cosas, pues tampoco. Pero bueno, miren hermanitas, me mandaron la foto de Paola Rojas y Araceli. Ay, tú no se cuenta, ¿erían también Araceli Arámbula? No, no, no creo. Ahí sí, para que veas, no creo, mira nomás. Ahí sí fue el original. Sí, pero mira. No, pues Araceli otra cosa. Pero Paola, te digo que no se ve mal, ¿eh? Entonces. Ahora, yo creo que tenía más de qué platicar con Paola que con Araceli, ¿no? Pues sí, pues sí, 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 por lo menos. aquí está la otra mujer, Andrea, Andrea de Boca. Es ella la, muy guapa, mira, te digo que es una señora, mira, a diferencia de Luis Miguel, no, pues ella se ve muy guapa, se llama Andrea del Boca, no de Boca, del Boca. Oigan hermanitas, bueno, pues este, pues quiero decirles que vamos a, ay, ahora qué, ay, es que estoy leyendo aquí unas cosas que, ay, yo nomás, ay, ay, ay hermanita, no, vamos a leer los mensajes que nos mandaron, que no hemos leído, ahora sí no hemos leído casi nada hermanitas, a ver, Latino Cáncer, ¿qué dice Latino Cáncer? Dice, me quedé, shock, GG, dice, no se va de modo si mándame un con salsa, soy Rafael, te escribo desde Austin, Texas, soy gran fan de ustedes, y los miro desde hace tiempo, ah. Rafael, hermana, te mando besitos, Rafael, yo tenía una madrina que se llama, se llamaba Rafaela, no sé si todavía viva, la madrina Rafaela. Ed Gallo, dice, Ninela ahora, eh, enredada con el nuevo galán Rata, de verdad es increíble lo bajo que cae, y no entienden, es obvio que ella no va a sacar las cosas terribles, que ella también le escribió, le escribió tóxicos y locos los dos. Miren, es que justamente ahorita que empecé, ay, 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 ya saben, pues es porque me acaban de mandar un audio, eh, justamente de también de pleito entre ellos, Ninel Conde y Giovanni Medina, que forma parte también de las pruebas que va a presentar Ninel, en contra de Giovanni por violencia doméstica, ¿no? Miren. ¿Qué es lo que se trata de la derecha? ¿Qué es lo que se trata de la derecha? ¿Qué es lo que se trata de la derecha? ¿Tú y yo vamos a hablar de la derecha? ¿Tú se trata de la derecha? Sí. Ah, me esperaba. Sí. Tú no te dices que era para mí, yo no te voy a decir que era para ti. Y no van a hacerte nada, güey. O sea, de cómo nos gusta, de desprestigiar, de hacer mierda, de cómo te importa por el dinero, pues voy a decir que te va a ser la puta ruina, güey. No hay idea. No se sabe. Te va a ser la ruina, de dónde veniste, te vas a quedar la ruina. De dónde veniste, te vas a quedar la ruina. O sea, de dónde veniste, te vas a quedar la ruina. O sea, a ver, o sea, por la derecha, por la derecha, he hecho derechos en un puto delito encima en la que se coge a tres caballos a todos No me hagas nada que ver Que me das la mía Cállate Cállate ya Te voy a quitar hasta la puta risa Porque te hubiera perdonado todo Te cogieras a mi hermano Pero nunca, nunca te voy a perdonar Que hayas matado a mi hijo ¿Que hayas matado a quién? ¿Quién sabe? Al último dijo nunca te va a perdonar Que hayas matado a quién A ver vamos a ir a esa parte Ay tú que fuerte está esto ya Que hayas matado a mi hijo Algo así dice Algo así Pero y ahora también Eso del hermano Ay no, no, no Ya, ya, ya Y bueno pues si vemos también Que Giovanni como que también Se exalta mucho Y dice unas cosas terribles En contra Y pues también eso no está padre Filipe No pues desde luego que no Digo La verdad es que oímos este audio Tiene mucho que ver con los textos Que leímos Es el mismo estilo El mismo estilo Obviamente Si hay que ver que lo haya escrito él ¿No? Pero Pero pues es Es la misma forma de expresarse Y eso que se oía ¿Qué sería cachetada? ¿O qué era? ¿Se oía en trancaso? No, no creo Cuando le decía Cállate Cállate Se oye O sea De cuenta Se oye Cállate Así como si así Pero no sé si era cachetada O O O le pegaba algo O le pegaba acá O se pegaba a él No sé No sé Pero nada más está el audio así Pues qué cosa más Pues aquí van a salir Mira Embarrados Todos Horrible Qué horror Dice Cállate Qué pareja tan nefasta La de Ninel y Giovanni Por favor ya no hables de ellos Son adictos a la violencia Y quieren permanecer vigentes En escándalos Qué horror Pues sí La verdad es que Qué horror No Qué feo Y Y pronto Lo que es peor Pronto Seguramente La vamos a ver en algo similar Ahora con el otro Todo por andar agarrando maridos Como si No pudiera estar sola La señora Ed Gallo Ninel ahora enredada Con el nuevo galán Rata De verdad es increíble Lo bajo que cae No entiende Es obvio que ella No va a sacar las cosas terribles Que ella también le escribe Tóxicos Los locos Los dos Pues sí hermanita Exacto Dice Karina Es muy viejo Sí hermanita Pero Pero te digo Que esto Es lo que está presentando Mañana Ninel Ante las autoridades Como las pruebas De violencia Que tenía Giovanni En contra de ella Igual Obviamente Los mensajes de Watts No son de ayer Ni de hoy O sea Ya son de De hace tiempo Pero ella Los va a presentar Como pruebas No sé si Dice si les sean Válidos O no No sé Qué vaya a decir El juez Pero Lo que estamos presentando Son las pruebas Que va a presentar Mañana Ninel Laura Valdez Siempre queda fatal Con sus exparejas Pues sí Exacto Por no estar sola Por no darse un tiempo Agarra lo que caiga Lucía Lara Me sonó que prefería Que se hubiera metido Con el hermano Que matara a su hijo Suena aborto Sí algo así suena Guadainas Buenas tardes Berijonas Cachubis Pedorras Bellas Saludos a todos Gracias Guadainas Claudia Eso está muy loco Dice Sí No Realmente Sí está muy Muy pasadito Suri Ryder Dice Los amo Mis amores Vengan a visitarme Suri Sí hermanita Gracias Dice Cherry Cowie Gigi Estoy muerta de risa Como cuentearon A la Paola La hermosa Paola Rojas Ay sí Pobrecita Oye Y por cierto Alguien escribió aquí Alguien que se ha pedido Herrera Puso Ay ya cállese Señora de amarillo Chismosa Qué fea de modos Hermana Arguendera Pleitera Cherry Cowie Gigi Eso es lo que le dimos Marlene ¿Qué dice Filipe? Dice Gigi Siempre me sacas Una sonrisa Tú y Filipe Hacen un gran equipo Me encantan Gracias Gracias hermanita César Dice Hola por favor Organicen curso de YouTube En dos domingos Sábado Trabajo Ay hermanita Pues descánsate Un sabadito Vamos a tener un curso Por cierto El 5 y 6 de diciembre Sábado y domingo Es que no No se pueden dos domingos Pero 5 y 6 Sábado y domingo Vamos a tener El último curso del año Así que bueno Si se quieren inscribir Manden correo A 69productora Arroba gmail.com Para que empiecen el año Siendo youtubers Hermanitas Oye que por cierto Le fue muy bien A los A los ñeros ¿Verdad? En su primer en vivo Pues bastante Mi lloro Bastante Bastante Están que no se la creen Y ahora ya quieren hacer En vivo diario Ay no bueno También los otros Vas Vas Fíjate Fíjate Vimos Fíjate Vean hermanitas Para los que dicen Que youtube es nada Aquí se ve realmente Si la gente te quiere o no Si le gustas o no Punto Así de fácil El señor infante 400 personas conectadas Flor rubio 186 La cacariza Como 10 Y así nos podemos seguir ¿No? Bueno Pues resulta que Los ñeros De barrio deportivo Que hicieron su primer en vivo Tienen una semana Que abrieron su canal Hicieron su primer en vivo Y resulta que En el primer en vivo 700 personas conectadas Hermanitas 700 Que ya los hubiera querido Yo en el primer en vivo Fíjate Imagínate Muchas felicidades A las hermaneras Que les fue muy bien Aguito Muchas gracias Espérate Ya me dijo el Alex Que le escribiste Ya Si ya Si ya nos coqueteamos Me dijo que le gustó mucho Híjole Claro Que estabas calentando la gorra No sé dónde me dijo Si la tengo bien calentita Mónica Munguía Dice Hija de la panocha Me quedé esperando La pijamada Ay si hermanita De veras Si es cierto Pero anduve Les digo que de aquí para allá Para verme guapa Pues no O sea No crean que la guapura Es gratis Hay que buscarla también Entonces Pero miren ¿Cuándo la haremos tú? ¿Mañana o el miércoles? ¿Qué opinas? A ver Yo digo que miércoles Porque mañana vas a quedar mal otra vez Ah el miércoles Entonces dice Quiquis Quintero Dice ¿Quién sabe qué tanto le hizo Ninel Con lo que se escucha en ese audio Par de tóxicos Pobre niño Creo que con ninguno de los dos Estará bien Sí Pues sí Pobre chamaquito No ¿Quién sabe? Mónica Carrasco Dice Ay Gigi Cusca hermana Ay hermanita Pues si no hago mi lucha ¿Cómo le hago? Estás viendo Nunca me echan un iris Y cuando me lo echan Digo ¿Ahorita es para cuándo? Lourdes Calderón Dice Saludos desde Guayaquil, Ecuador Bendiciones Cuídense mucho Gracias hermanita Oye ¿Crees que afloje el este Alex? Ay ya te dijo Que traes caguamas Y sin bronca dijo Ay no Tengo No Tres Se va a dormir Yo para qué lo quiero Dormido Hasta Cres Bueno ¿Y de qué tamaño está Tu huesaltote Como me gustan? Oh sí Mira Portachón Grandote Tatuado No Todo lo que había soñado Donde me salga Como borolas Lo regreso Filipe De una vez te lo digo A mí ni me salgas Con tus fregaderas De tus amiguitos Esos Rey Reina Sochik Toscano Jiménez Dice No deja ni uno Pa' comadre Yigui Y el Filip Te echa porras Ay pues más le vale Si no también Ya saben Lo que le toca Oye Dice Azu Koba Dice Filip Que no opine Ni está Oye Y si no Te agarras a la Julius Pues sí Ay ese está peor Que el otro Tú Ni a cuál irle No la friegue El Julius Se me queda la primera Julio Fuentes Dice Si me quedo sin trabajo Es por culpa de ustedes Ya que los trato De ver escondidas Ay no bueno Me hacen reír Y me descubren Bueno la otra risa y risa Por huevona Fili Porque no es que le dé risa Es porque está huevoneando Más bien Qué fea de modos Julio Fuentes Hermana Yuli Desde Bogotá Saluditos Fanny Galeano Gracias Fanny Ay mira el otro también Muy guapo Manuel Garza Gracias Cecilia Mendoza Dice Rifen un lugar Para el curso Ay si hay que rifar uno ¿No? Ándale Sí puede ser Sí claro ¿Cómo lo rifaremos? Para el fin de mes Lo rifamos hermanitas Para el 30 ¿No? Tiene 30 este mes Pero también que usan El hashtag No mi George Pues sí Ya ni usan el Me quedé en shock Ya les valió gorro Hermanas También me echan las tabladas Y vean Ay no qué horror Dice Ricardo Ricardo Gracias hermanita Este Diste buena idea Fíjate que no se me había ocurrido María Eugenia dice Les levantaron ustedes la cola hermana Ay fea Luego luego Están las cantadas Tú también Dice Ojalá los sostengan Y suerte a las hermaneras Pues sí digo Ya tuvieron la oportunidad Pues ahora echarle Miren Pues sí Echarle ganas Pambazos y gorditas ¿Qué dice Filip? Dice Hurra huevos y salsa Hurra huevos y salsa Ahora Ay ahora huevos y salsa Ah mira Ahí está usando ya Muy bien hermanita Dice ¿Qué dice el Gucci? A ver Dice El Gucci Inviten a la Tabata A la Tabata Y a Flor Rubio A su curso Para que les enseñes Cómo hacer YouTube A ellos les regalamos El curso Para que se les quite ¿Eh? Lucy Lara Pues ya es exclusiva Todo lo que ya vimos Aquí en Productora 69 El canal de las exclusivas Ahora en ventana Gracias hermanita Ya ves que nosotros No decimos Que tenemos exclusivas ¿A qué andamos De faroleros? Ay no Oigan Quiero agradecer mucho A Aurora Varela Hermanitas Del canal De Los Ángeles Miren Hice un video De Los Ángeles Pero referente a mí Y ay no Bueno me hizo llorar Filipe Anoche llore Y llore Y llore Muchas gracias Mi Aurora Varela Constelación de Los Ángeles Me encantó Muchas gracias También a Rodrigo Salazar Que anda por ahí Este También echando habladas Ya sabes Muchas gracias Rodrigo A Rodolfo A Rodolfo Del Prado Que es un nuevo Youtuber De Perú Filipe Este Ay no Como echa habladas Tú Sí Lo vi Viste como echa de habladas Me encantó También Rodolfo Del Prado Muchas gracias Hermanita Este También a Balconeados Les mando besitos Muchas gracias Por su apoyo A Ramedid También A De Todo Con Lili Es otro canal de YouTube Al Pato Canal Oficial Muchas gracias Patito También me encantó Todo lo que dijiste Aunque me echaste Unas habladitas No creas que no me di cuenta Pero no importa Patito Y también Este Le quiero agradecer A Carlos Alberto Comunicador Oficial Muchas gracias Que este Que ahora me echó porras Fíjate Luego Me andaba echando habladas Y ahora me echó porras Pero se los agradezco Oigan hermanita Pues ya nos vamos Muchísimas gracias Por haber estado conectadísimos Fuimos más de 22 mil Casi 23 mil Personas Conectadas Muchas gracias Entonces los esperamos El día de mañana Ya saben A las 2 de la tarde Productora 69 Jorjito Carvajal Y Papé Rayo Y tú Filip ¿A qué hora? 10 y media de la noche Mi George Por aquí estaremos En vivo En el canal del Filip Y muchísimas gracias Y los chamacos Ahorita me voy a poner A ver a los deportivos A ver qué tal hacen ¿A qué hora van a estar? A las 5 Ya en un ratito Ah pues ya mira Ay pues yo creo que Ya les agarramos De su Ay sí Pobrecitos Creo ya valieron Ay en un ratito Se conectan los Las hermaneras Dicen Ahora ya Ahí síganlos En Barrio Deportivo Hermanitas Muchas gracias Y para cocinarles También saluditos Hermanitas Saluditos Paco Les mando besitos Cuídense mucho Esto fue Gracias hermanitas Bye bye Y a ver si mañana Está más tranquilita La cosa Porque hoy Bye bye Lo de Paola A ver si no me reclama Por andar contando Sus intimidad Y ella